Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura.Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales.Y puedes si quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Cándido, o el optimismo Voltaire no ve la índice versión del original tudesco del Dr. Ralph, con las adiciones que se han hallado en los papeles del Dr., después de su fallecimiento en Minden, el año 1759 de Nuestra Redención. Capítulo primero donde se da cuenta de cómo fue criado Cándido en una hermosa quinta, y cómo de ella fue echado a patadas. En la quinta del señor varón de Tundertentrónk, título de la Vesfalia, vivía un mancebo que había dotado de la índole más apacible naturaleza. Vías en su fisonomía su alma. Tenía bastante sano juicio, y alma muy sensible. Y por eso creo que le llamaban Cándido. Sospechaban los criados antiguos de la casa, que era hijo de la hermana del señor varón, y de un honrado hidalgo, vecino suyo, con quien jamás consintió en casarse la doncella, visto que no podía probar arriba de 71 cuarteles, porque la injuria de los tiempos había acabado con el resto de su árbol genealógico. Era el señor varón uno de los caballeros más poderosos de la Vesfalia. Su quinta tenía puerta y ventanas, y en la sala estrado había una colgadura. Los perros de su casa componían una shauria cuando era menester. Los mozos de su caballeriza eran sus picadores, y el teniente cura del lugar su primer capellán. Todos le daban señoría, y se echaban a reír cuando decía algún chiste. La señora varonesa que pesaba unas 14 arrobas, se había garanjeado por esta prenda universal respeto, y recibía las visitas con una dignidad que la hacía aún más respetable. Cuneunda, su hija, doncella de 17 años, era rolliza, sana, de buen color, y muy apetitosa muchacha, y el hijo del varón en nada desdecía de su padre. El oráculo de la casa era el preceptor Pangloss, y el chicuelo cándido escuchaba sus lecciones con toda la docilidad propia de su edad y su carácter. Demostrado está, decía Pangloss, que no pueden ser las cosas de otro modo. Porque habiéndose hecho todo con un fin, no puede menos este de ser el mejor de los fines. Nótese que las narices se hicieron para llevar anteojos, y por eso nos ponemos anteojos. Las piernas notoriamente para las calcetas, y por eso se traen calcetas. Las piedras para sacarlas de la cantera y hacer quintas, y por eso tiene su señoría una hermosa quinta. El varón principal de la provincia ha de estar más bien aposentado que otro ninguno. Y como los marranos nacieron para que se los coman, todo el año comemos tocino. De suerte que los que han sustentado que todo está bien, han dicho un disparate, porque debían decir que todo está en el último ápice de perfección. Escuchábale cándido con atención, y le creía con inocencia, porque la señorita Cunegunda le parecía un lechado de lindeza, puesto que nunca había sido osado a decírselo. Sacaba de aquí que después de la imponderable dicha de ser varón de Tundarten Tronc, era el segundo grado el de ser la señorita Cunegunda, el tercero verla cada día, y el cuarto ir al maestro Pangloss, el filósofo más aventajado de la provincia, y por consiguiente del orbe entero. Paseándose un día Cunegunda en los contornos de la quinta por un tallar que llamaban Coto, por entre unas matas vio al doctor Pangloss que estaba dando lecciones de física experimental a la doncella de labor de su madre, morenita muy graciosa, y no menos dócil. Encontró a cándido, y se abochornó, y cándido se puso también colorado. Saludóle Cunegunda con voz trémula, y correspondió cándido sin saber lo que se decía. El día siguiente, después de comer, al levantarse de la mesa, se encontraron detrás de un biombo cándido y cunegunda. Esta de Xoca era el pañuelo, y cándido le alzó del suelo. Ella le cogió la mano sin malicia, y sin malicia cándido estampó un beso en la de la niña, pero con tal gracia, tanta viveza, y tan tierno cariño, cual no es ponderable. Toparonse sus bocas, se inflamaron sus ojos, les temblaron las rodillas, y se les descarriaron las manos y... En esto estaban cuando acertó a pasar por junto al biembo el señor varón de Tundarten Tronc, y reparando en tal causa y tal efecto, sacó a cándido fuera de la quinta a patadas en el trasero. Desmayó secundegunda, y cuando volvió en sí, le dio la señora varonesa una mano de azotes, y reinó la mayor consternación en la más hermosa y deleitosa quinta de cuantas extir pueden. Capítulo segundo de lo que sucedió a cándido con los búlgaros. Arrojado cándido del paraíso terrenal fue andando mucho tiempo sin saber a dónde se encaminaba, lloroso, alzando los ojos al cielo, y volviéndolos una y mil veces a la quinta que la más linda de las varonesitas encerraba. Al fin se acostó sin cenar, en mitad del campo entre dos surcos. Caía la nieve a chaparrones, y al otro día cándido arrecido llegó arrastrando como pudo al pueblo inmediato llamado Waldbergostravenk Dickdorf, sin un ochavo en la faltriquera, y muerto de hambre y fatiga. Parose lleno de pesar a la puerta de una taberna, y repararon en el dos hombres con vestidos azules. Cantarada, Dickso uno, aquí tenemos un gallardo mozo, que tiene la estatura que piden las ordenanzas. Acercaronse al punto A cándido, y le convidaron a comer con mucha cortesía. Caballeros, les dixo cándido con la más sincera modestia, mucho favor me hacen VMS. Pero no tengo para pagar mi parte. Caballero, le dixo uno de los azules, los sujetos de su facha y su mérito nunca pagan. No tiene VMS. Dos barras y seis dedos. Sí, señores, esa es mi estatura, dixo haciéndoles una cortesía. Vamos, caballero, siéntese VMS. A la mesa, que no sólo pagaremos, sino que no consentiremos que un hombre como VMS. Ande sin dinero. Que entre gente honrada nos hemos de socorrer unos a otros. Razón tienen VMS. Dixo cándido. Así me lo ha dicho mil veces el señor Pangloss, y ya veo que todo está perfectísimo. Le ruegan que admita unos escudos. Los toma, y quiere dar un vale. Pero no se le quieren, y se sientan a la mesa no quiere VMS. ¿Tiernamente? Y sí, señores, respondió cándido, con la mayor ternura quiero a la baronesita Culegunda. No preguntamos eso, le dixo uno de aquellos dos señores, sino si quiere VMS. Tiernamente al rey de los búlgaros. No por cierto, dixo, porque no le he visto en mi ida vaya, pues es el más amable de los reyes, quiere VMS. Que brindemos a su salud. Con mucho gusto, señores. Y brinda. Basta con eso, le dixeron, ya es VMS. El apoyo, el defensor, el adalí y el héroe de los búlgaros. Tiene segura su fortuna, y afianzada su gloria. Echaronle al punto un grillete al pie, y se le llevaron al regimiento, donde le hicieron volverse a derecha y a izquierda, meter la baqueta, sacar la baqueta, apuntar, hacer fuego, acelerar el paso, y le dieron treinta palos. Al otro día hizo el ejercicio algo menos cual, y no le dieron más de veinte. Al tercero, llevó solamente diez, y le tuvieron sus camaradas por un portento. Atónito Cándido aún no podía entender bien de qué modo era un héroe. Puso Sele en la cabeza un día de primavera irse a paseo, y siguió su camino derecho, presumiendo que era prerogativa de la especie humana, lo mismo que de la especie animal, el servirse de sus piernas a su antojo. Más apenas había andado dos lenguas, cuando he temido otros cuatro héroes de dos varas y tercia, que me lo agarran, me liatan, y me le llevan a un calabozo, preguntaronle luego jurídicamente si quería más pasar treinta y seis veces por baquetas de todo el regimiento, o recibir una vez sola doce balazos en la mollera. Inútilmente alegó que las voluntades eran libres, y que no quería ni una cosa ni otra, fue forzoso que escogiese. Y en virtud de la dádiva de Dios que llaman libertad, se resolvió a pasar treinta y seis veces baquetas, y sufrió dos tandas. Componíase el regimiento de dos mil hombres, lo cual hizo justamente cuatro mil baquetazos que de la nuca al trasero le descubrieron músculos y nervios. Iban a proceder a la tercera tanda, cuando Cándido no pudiendo aguantar más pidió por favor que se le hicieran de levantarle la tapa de los sesos. Y habiendo conseguido tan señalada merced, le estaban vendando los ojos, y le hacían hincarse de rodillas, cuando acertó a pasar el rey de los búlgaros, que informándose del delito del paciente, como era este rey sujeto de mucho ingenio, por todo cuanto de Cándido le dixeron, echó de ver que era un aprendiz de metafísica muy bisoño en las cosas de este mundo, y le otorgó el perdón con una clemencia que fue muy loada en todas las gacetas, y lo será en todos los siglos. Un diestro cirujano curó a Cándido con los emolientes que enseñaríos córvides. Un poco de cutis tenía ya, y empezaba a poder andar, cuando dio una batalla el rey de los búlgaros al de los ávaros. Capítulo III ¿De qué modo se libró Cándido de manos de los búlgaros, y de lo que le sucedió después? No había cosa más hermosa, más vistosa, más lúcida, ni más bien ordenada que ambos exércitos. Las trompetas, los pífanos, los atangores, los obues y los cañones formaban una armonía cual nunca la hubo en los infiernos. Primeramente los cañones derribaron unos seis mil hombres de cada parte, luego la fusilería barrió del mejor de los mundos unos nueve o diez mil brigones que inficionaban su superficie. Y finalmente la bayoneta fue la razón suficiente de la muerte de otros cuantos miles. Todo ello podía sumar cosa de treinta millares. Durante esta heroica carnicería, Cándido, que temblaba como un filósofo, se escondió lo mejor que supo. Mientras que hacían cantar un tedeum ambos reyes cada uno en su campo, se resolvía nuestro héroe a ir a discurrir a otra parte sobre las causas y los efectos. Pasó por encima de muertos y moribundos hacinados, y llegó a un lugar inmediato que estaba hecho cenizas. Y era un lugar ávaro que conforme a las leyes de derecho público habían incendiado los búlgaros. Aquí, unos ancianos acribillados de heridas contemplaban exhalar el alma a sus esposas degolladas. Más allá, daban el postrer suspiro vírgenes pasadas a cuchillo después de haber saciado los deseos naturales de algunos héroes. Otras medio tostadas clamaban porque las acabaran de matar. La tierra estaba sembrada de sesos al lado de brazos y piernas cortadas. Huyóse a toda priesa cándido a otra aldea que pertenecía a los búlgaros, y que había sido igualmente tratada por los héroes ávaros. Al fin caminando sin cesar por cima de miembros palpitantes, o atravesando ruinas, salió al cabo fuera del teatro de la guerra, con algunas cortas provisiones en la mochila, y sin olvidarse un punto de su cunebunda. Al llegar a Holanda se le acabaron las provisiones. Más habiendo oído decir que la gente era muy rica en este país, y que eran cristianos, no le quedó duda de que le darían tan buen trato como el que en la quinta del señor varón le habían dado, antes de haberle echado a patadas a causa de los buenos ojos de cunebunda la varonesita. Pidió limosna a muchos sujetos graves que todos le dijeron que si se guía en aquel oficio, le encerrarían en una casa de corrección, para enseñarle a vivir sin trabajar. Dirigióse luego a un hombre que acababa de hablar una hora seguida en una crecida asamblea sobre la caridad, y el orador, mirándole de reojo, le dijo. —¿A qué vienes aquí? ¿Estás por la buena causa? —No hay efecto sin causa, respondió modestamente cándido. —Todo está encadenado por necesidad, y ordenado para lo mejor. Ha sido necesario que me echaran de casa de la varonesita cunebunda, y que pasara baquetas, y es necesario que me endigue el pan hasta que le pueda ganar. Nada de esto podía menos de suceder. —Amiguito, le dixo el orador, ¿crees que el papa es el anticristo? —Nunca lo había oído, respondió cándido. —Pero, sea lo o no lo sea, yo no tengo pan que comer. —Ni lo mereces, replicó el otro. —Anda, bribón, anda, miserable, y que no te vuelva yo a ver en mi vida. —Asomose en esto a la ventana la mujer del ministro, y viendo a uno que dudaba de que el papa fuera el anticristo, le tiró a la cabeza un vaso lleno de y... —¡Oh cielos, a qué excesos se entregan las damas por celo de la religión! —Uno que no había sido bautizado, un buen anavantista, llamado Santiago, testigo de la crueldad y la eunominia con que trataban a uno de sus hermanos, a un servípero y sin plumas, que tenía alma, se le llegó a su casa, le limpió, le dio pan y cerveza, y dos florines, y además quiso enseñarle a trabajar en su fábrica de téxidos de Persia, que se hacen en Holanda. —Cándido, arrodillándose casi a sus plantas, clamaba. —Bien decía el maestro Pangloss, que todo estaba perfectamente en este mundo, porque infinitamente más me enternece la mucha generosidad de V.M. —Que lo que me enojó la inhumanidad de aquel señor de capa negra, y de su señora mujer. Yendo al otro día de Pasco se encontró con un pordiosero, cubierto de letra, los ojos casi ciegos, carcomida la punta de la nariz, la boca tuerta, enegrecidos los dientes, y el habla gangosa, atormentado de una violenta tos, y que a cada esfuerzo escupía una muela. Capítulo IV ¿De qué modo encontró Cándido a su maestro de filosofía, el Dr. Pangloss, y de lo que le aconteció? Más que a horror movido a compasión Cándido le dio a este horroroso pordiosero los dos florines que de su honrado anabautista Santiago había recibido. Miróle de hito en hito la fantasma, y vertiendo lágrimas se le colgó al cuello. Zapose Cándido asustado, y el miserable Dixo al otro miserable. ¡Ay! ¿Con que no conoces a tu amado maestro Pangloss? ¿Qué he oído? ¡VM! ¡Mi amado maestro! ¡VM! ¡En tan horrible estado! ¡Pues qué desdicha le ha sucedido! ¿Por qué no está en la más hermosa de las granjas? ¿Qué se ha hecho la señorita Cunegunda, la perla de las doncellas, la obra maestra de la naturaleza? ¡No puedo alentar, Dixo Pangloss! Llególe sin tardanza Cándido al pajar de la anabautista, le dio un mendrugo de pan, y cuando hubo cobrado aliento Pangloss, le preguntó. ¿Qué es de Cunegunda? Es muerta, respondió el otro. Desmayóse Cándido al oírlo, y su amigo le volvió a la vida con un poco de vinagre malo que encontró acaso en el pajar. Abrió Cándido los ojos, y exclamó. ¡Cunegunda muerta! ¡Ah perfectísimo entre los mundos, ¿a dónde estás? ¿Y de qué enfermedad ha muerto? ¿Ha sido por ventura de la pesadumbre de verme echar a patadas de la soberbia quinta de su padre? No por cierto, Dixo Pangloss, sino de que unos soldados búlgaros le sacaron las tripas, después que la hubieron violado hasta más no poder, habiendo roto la mollera al señor varón que la quiso defender. La señora varonesa fue hecha a pedazos, mi pobre alumno tratado lo mismo que su hermana, y en la granja no ha quedado piedra sobre piedra, ni troxes, ni siquiera un carnero, ni una gallina, ni un árbol. Pero bien nos han vengado, porque lo mismo han hecho los ávaros en una varonía inmediata que era de un señor búlgaro. Desmayose otra vez Cándido al oír este lamentable cuento. Pero vuelto en sí, y habiendo dicho cuanto tenía que decir, se informó de la causa y efecto, y de la razón suficiente que en tan lastimosa situación a Pangloss había puesto. ¡Ay! ¡Dixo el otro, el amor ácido! ¡El amor, el consolador del humano linaje, el conservador del universo, el alma de todos los seres sensibles, el blando amor! ¡Ah, Dixo Cándido, yo también he conocido a ese amor, a ese árbitro de los corazones, a esa alma de nuestra alma, que nunca me ha valido más que un beso y veinte patadas en el trasero! ¡Cómo tan bella causa ha podido producir en V.M. ¡Tan abominables efectos! Respondióle Pangloss en los términos siguientes. Ya conociste, amado Cándido, a Paquita, aquella linda doncella de nuestra ilustre varonesa. Pues en sus brazos gocé los contentos celestiales, que han producido los infernales tormentos que ves que me consumen. Estaba podrida, y acaso ha muerto. Paquita debió este don a un franciscano instruidísimo, que había averiguado el origen de su hachaque, porque se le había dado una condesa vieja, la cual le había recibido de un capitán de caballería, que le hubo de una marquesa, a quien se le dio un peich, que le cogió de un jesuita, el cual, siendo novicio, le había recibido en línea recta de uno de los compañeros de Cristóbal Colón. Yo por mí no se le daré a nadie, porque me voy a morir luego. —¡Oh Pangloss! —exclamó Cándido—, ¡qué raro árbol de genealogía es ese! ¿Fue acaso el diablo su primer tronco? No por cierto, replicó aquel varón eminente, que era indispensable cosa y necesario ingrediente del más excelente de los mundos. Porque si no hubieran pegado a Colón en una isla de América este mal que envenena al manantial de la generación, y que a veces estorba la misma generación, y manifiestamente se opone al principal blanco de naturaleza, no tuviéramos ni chocolate ni cochinilla. Y se ha de notar que hasta el día de hoy es peculiar de nosotros esta dolencia en este continente, no menos que la teología escolástica. Todavía no se ha introducido en la Turquía, en la India, en la Persia, en la China, en Siam, ni en el Japón. Pero razón hay suficiente para que la padezcan dentro de algunos siglos. Mientras tanto es bendición de Dios lo que entre nosotros prospera, con particularidad en los exércitos numerosos, que constan de honrados ganapanes muy bien educados, los cuales deciden la suerte de los estados, y donde se puede afirmar con certeza, que cuando pelean 30.000 hombres en campal batalla contra un exército igualmente numeroso, hay cerca de 20.000 galicosos por una y otra parte. Portentosa cosa es esa, Dixo Cándido, pero es preciso tratar de curarlos. ¿Y cómo me he de curar, amiguito, Dixo Pangloss, si no tengo un ochavo? ¿Y en todo este vasto globo a nadie sangran, ni le administran una lavativa, sin que pague o que alguien pague por él? Estas últimas razones determinaron a Cándido a irse a echarle a los pies de su caritativo anabautista Santiago, a quien pintó tan tiernamente la situación a que se había reducido su amigo, que no dificultó el buen hombre en hospedar al doctor Pangloss, y curarle a su costa. Esta cura no costó a Pangloss más que un ojo y una oreja. Como sabía escribir y contar con perfección, le hizo el anabautista su tenedor de libros. Viendose precisado a cabo de dos meses a ir a Lisboa para asuntos de su comercio, se embarcó con sus dos filósofos. Pangloss le explicaba de qué modo todas las cosas estaban perfectísimamente, y Santiago no era de su parecer. Fuerza es, decía, que hayan los hombres estragado algo la naturaleza, porque no nacieron lobos, y se han convertido en lobos. Dios no les dio ni cañones de veinte y cuatro, ni bayonetas, y ellos para destruirse han fraguado bayonetas y cañones. También pudiera aumentar las quiebras, y la justicia que embarga a los bienes de los fallidos para frustrar a los acreedores. Todo eso era indispensable, replicó el doctor Tuerto, y de los males individuales se compone el bien general. De suerte que cuanto más males particulares hay, mejor está el todo. Mientras estaba argumentando, se obscureció el cielo, soplaron furiosos los vientos de los cuatro ángulos del mundo, y a vista del puerto de Lisboa fue embutido el navío de la tormenta más hermosa. Capítulo V de una tormenta, un naufragio, y un terremoto. De los sucesos del doctor Pangloss, de Cándido, y de Santiago el Anabautista. Sin fuerza y medio muertos la mitad de los pasajeros con las imponderables vascas que causa el balance de un navío en los nervios y en todos los humores que en opuestas direcciones se agitan, ni aun para temer el riesgo tenían ánimo. La otra mitad gritaba y rezaba. Estaban rasgadas las velas, las charcias rotas, y abierta la nave. Quien podía trabajaba, nadie se entendía, y nadie mandaba. Algo ayudaba a la faena la anabautista, que estaba sobre el convés, cuando un furioso marinero le pega un fiero envión, y le derriba en las tablas. Pero fue tanto el esfuerzo que al empujar le hizo, que se cayó de cabeza fuera del navío, y se quedó colgado y agarrado de una porción del mástil roto. Acudió el buen Santiago a socorrerle, y le ayudó a subir. Pero con la fuerza que para ello hizo, se cayó en la mar a vista del marinero que le dexó a ahogarse, sin dignarse siquiera de mirarle. Cándido que se acerca, y ve a su bienhechor que viene un instante sobre el agua, y que se hunde para siempre, se quiere tirar tras de él al mar. Pero le detiene el filósofo Pangloss, demostrándole que había sido criada la cala de Lisboa con destino a que se ahogara en ella el anabautista. Probándolo estaba a priori, cuando se abrió el navío, y todos perecieron, menos Pangloss, Cándido, y el desalmado marinero que había ahogado al virtuoso anabautista. Que el brigón salió a salvamento nadando hasta la orilla, donde aportaron Cándido y Pangloss en una tabla. Así que se recobraron un poco del susto y el cansancio, se encaminaron a Lisboa. Llevaban algún dinero, con el cual esperaban librarse del hambre, después de haberse zafado de la tormenta. Apenas pusieron los pies en la ciudad, lamentándose de la muerte de su bienhechor, la mar embatió bramando el puerto, y arrebató cuantos navíos se hallaban en él anclados. Se cubrieron calles y plazas de torbellinos de llamas y cenizas. Un día en se las casas, caían los techos sobre los cimientos, y los cimientos se dispersaban, y treinta mil moradores de todas edades y sex eran sepultados entre ruinas. El marinero tarareando y votando decía, algo ganaremos con esto. ¿Cuál puede ser la razón suficiente de este fenómeno? Decía Pangloss. Y Cándido exclamaba. Este es el día del juicio final. El marinero se metió sin detenerse en medio de las ruinas, arrastrando la muerte por buscar dinero, con el que encontró se fue a emborrachar. Y después de haber dormido la borrachera, compró los favores de la ramera que topó primero, y que se dio a él entre las ruinas de los desplomados edificios, y en mitad de los moribundos y los cadáveres, puesto que Pangloss le tiraba de la casaca, diciéndole. Amigo, eso no es bien hecho, que es pecar contra la razón universal, porque ahora no es ocasión de holgarse. Por vida del Padre Eterno, respondió el otro, yo soy marinero, y nacido en Batavia. Cuatro veces he pisado el crucifixo en cuatro viajes que tengo hechos al Japón. Pues no vienes mal ahora con tu razón universal. Cándido, que la caída de unas piedras había herido, tendido en el suelo en mitad de la calle, y cubierto de ruinas, clamaba a Pangloss. ¡Ay! Tráeme un poco de vino y aceite, que me muero. Este temblor de tierra, respondió Pangloss, no es cosa nueva. El mismo azote sufrió Lima años pasados. Las mismas causas producen los mismos efectos. Sin duda que hay una beza de azufre subterránea que va de Lisboa a Lima. Verosímil cosa es, dixo Cándido. Pero, por Dios, un poco de aceite y vino. ¿Cómo verosímil? Replicó el filósofo, pues yo sustentaré que está demostrada. Cándido perdió el sentido, y Pangloss le llegó un trago de agua de una fuente inmediata. Habiendo hallado el siguiente día algunos manjares metiéndose por entre los escombros, cobraron algunas fuerzas, y trabajaron luego, a ejemplo de los demás, en alivio de los habitantes que de la muerte se habían librado. Algunos vecinos que habían socorrido les dieron la menos mala comida que en tamaño desastre se podía esperar. Verdad es que fue muy triste el banquete. Los convidados bañaban el pan en llantos, pero Pangloss los consolaba sustentando que no podían suceder las cosas de otra manera. Porque todo esto, decía, es lo mejor que hay. Porque si hay un volcán en Lisboa, no podía estar en otra parte. Porque no es posible que no estén las cosas donde están. Porque todo está bien. Un hombrecito vestido de negro, familiar de la Inquisición, que junto a él estaba sentado, interrumpió muy cortesmente, y le dicso. Sin duda, caballero, que no cree vm. En el pecado original. Porque, si todo está perfecto, no ha habido pecado ni castigo. Perdóneme hueselencia, le respondió con más cortesía Pangloss, porque la caída del hombre y su maldición hacían parte necesaria del más excelente de los mundos posibles. Según eso este caballero no cree que seamos libres. Dixo el familiar. Otra vez ha de perdonar vueselencia, replicó Pangloss, porque puede subsistir la libertad con la necesidad absoluta. Porque era necesario que fuéramos libres. Porque finalmente la voluntad determinada y... En medio de la frase estaba Pangloss, cuando hizo el familiar una seña a su secretario que le escanciaba vino de Porto o de Porto. Capítulo VI Del magnífico auto de fe que se hizo para que cesara el terremoto, y de los doscientos azotes que pegaron a Cándido. Pasado el terremoto que había destruido las tres cuartas partes de Lisboa, el más eficaz medio que ocurrió a los sabios del país para precaver una total ruina, fue la fiesta de un soberbio auto de fe, habiendo decidido la Universidad de Coimbra que el espectáculo de unas cuantas personas quemadas a fuego lento con toda solemnidad es infalible secreto para impedir los temblores de tierra. Habían sido presos por tanto un vizcaino que estaba convicto de haberse casado con su comadre, y dos portugueses que se habían comido un pollo un viernes, y la olla sin tocino un sábado. Y después de comer se llevaron atados al Dr. Pangloss y su discípulo Cándido, al uno por lo que había dicho, y al otro por haberle escuchado con ademán de aprobar lo que decía. Pusieron los separados en unos aposentos muy frescos, donde nunca incomodaba el sol, y de allí a ocho días los vistieron de un sanbenito, y les encalanaron la cabeza con unas mitras de papel. La coroza y el sanbenito de Cándido llegó a llamas boca a vaxo, y diablos sin garras ni rabo. Pero los diablos de Pangloss tenían rabo y garras, y las llamas ardían hacia arriba. Así vestidos salieron en procesión, y oyeron un sermón muy tierno, al cual se siguió una bellísima música en Fabordón. A Cándido, mientras duró el canto, le pegaron doscientos azotes a compás. Al vizcaino y a los dos que habían comido la olla sin tocino los quemaron, y Pangloss fue ahorcado, aunque no era estilo. Aquel mismo día, tembló la tierra con un furor espantable. Cándido atónito, desatentado, confuso, ensangrentado y palpitante, decía entre sí. Si este es el mejor de los mundos posibles, ¿cómo serán los otros? Vaya con Dios, si no hubieran hecho más que espolvorearme las espaldas, que ya los búlgaros me habían hecho el mismo agasajo. Pero tú, Carlo Pangloss, el mayor de los filósofos, ¿por qué te he visto ahorcar, sin saber por qué? Oh mi amado Ana Bautista, tú que eras el mejor de los hombres, ¿por qué te has ahogado en el puerto? Y tú, baronesita culnegunda, perla de las niñas, ¿por qué te han sacado el regaño? Volvíase diciendo esto a su casa, sin poderse tener en pie, predicado, azotado, absuelto, y bendito, cuando se le acercó una vieja que le dixo, hijo mío, ten buen ánimo, y sígueme. Capítulo séptimo que cuenta cómo una vieja remedió las cuitas de Cándido, y cómo topó éste con su dama. No cobró ánimo Cándido, pero siguió a la vieja a una ruinca sucha, donde le dio su conductor a un bote de pomada para untarse, y le dexó de comer y de beber. Luego le enseñó una camita muy aseada, y al lado de la cama un vestido completo. Come, hijo, bebe y duerme, le dixo, y nuestra señora de Atocha, el señor San Antonio de Padua, y el señor Santiago de Compostela se queden contigo. Mañana volveré. Confuso Cándido con todo cuanto había visto, y cuanto había padecido, y Inas todavía con la caridad de la vieja, le quiso besar la mano. No es mi mano la que has de besar, le dixo la vieja. Mañana volveré. Úntate con la pomada, come y duerme. No obstante sus muchas desventuras, comió y durmió Cándido. Al otro día le trae la vieja de almorzar, le visita las espaldas, se las estriega con otra pomada, y luego le trae de comer. A la noche vuelve, y le trae que cenar. El tercer día fue la misma ceremonia. ¿Quién es V.M.? Le decía Cándido. ¿Quién le ha inspirado tanta bondad? ¿Cómo puedo darle dignas gracias? La buena señora nunca respondía palabra, pero volvió aquella noche, y no trazo que cenar. Ven conmigo, le dixo, y no chistes. Y diciendo esto agarró a Cándido del brazo, y echó a andar con él por el campo. A cosa de medio cuarto de legua que hubieron andado, llegaron a una casa sola, cercada de canales y jardines. Llama a la vieja a un postigo. Abren, y lleva a Cándido por una escalera secreta a un gabinete dorado, donde le dexa sobre un canapé de terciopelo, cierra la puerta, y se marcha. A Cándido se le figuraba que soñaba, teniendo su vida entera por un sueño funesto, y el momento actual por un sueño delicioso. Presto volvió la vieja, sustentando con dificultad del brazo a una mujer que venía toda trémula, de majestuosa estatura, cubierta de piedras preciosas, y tapada con un velo. Alza ese velo, Dixo a Cándido la vieja. Arrímase el mozo, y alza con mano tímida el velo. ¡Qué instante! ¡Qué pasmo! Cree que está viendo a su varonesita, a su cunebunda. Y así era la verdad, porque era ella propia. Fáltale el aliento, no puede articular palabra, y cae desmayado a sus plantas. Cunebunda se cae sobre el canapé. La vieja los inunda en aguas de olor. Vuelven en sí, se hablan. Primero en voces interrumpidas, en preguntas y respuestas que no se dan vado unas a otras, en suspiros, lágrimas y gritos. La vieja, recomendándoles que metan menos bulla, los dexa libres. ¿Con qué es V.M.? Dice Cándido. Con que la veo en Portugal, y no ha sido violada, y no le han pasado de parte a parte las entrañas, como me había dicho el filósofo Pangloss. Si tal, replicó la hermosa cunebunda, pero no siempre son mortales esos accidentes. Y han sido muertos el padre y la madre de V.M. Por mi desgracia, sí, respondió llorando cunebunda y su hermano. Mi hermano también pues porque está V.M. ¿En Portugal? ¿Cómo ha sabido que también yo lo estaba? ¿Por qué raro acaso me ha hecho venir a esta casa? Todo lo diré, replicó la dama. Pero antes es forzoso que me diga V.M. ¿Cuántos sucesos le han pasado desde el inocente beso que me dio, y las patadas con que se le hicieron pagar? Obedeció Cándido con profundo respeto. Y puesto que estaba confuso, que tenía trémula y flaca la voz, y que aún le dolía no poco el espinazo, contó con la mayor ingenuidad cuanto desde el punto de su separación había padecido. Alzaba cunebunda los ojos al cielo, y vertió tiernas lágrimas por la muerte del buen Anabautista y de Panglos. Habló después como sigue a Cándido, el cual no perdió una palabra, y se la comía con los ojos. Capítulo VIII Historia de Cunebunda Durmiendo a pierna suelta estaba en mi cama, cuando plugó al cielo que entrarán los búlgaros en nuestra soberbia quinta de Tundarten Tronc, y degollaran a mi padre y a mi hermano, e hiciesen tajadas a mi madre. Un pazguato de búlgaro de dos varas y tercia, viendo que había yo perdido los sentidos con esta escena, se puso a violarme. Con lo cual volví en mí, y empecé a morder, a arañar, y a querer sacar los ojos al búlgarote, no sabiendo que era cosa de estilo cuanto en la quinta de mi padre estaba pasando. Pero me dio el velitre una cuchillada junto a la teta izquierda, que todavía me queda la señal. Ah, espero que me la enseñara V.M. Dixo el ingenuo Cándido. Ya la verá V.M. Dixo Cunebunda, pero sigamos el cuento. Siga V.M. Replicó Cándido. Añeudó pues así el hilo de su historia Cunebunda. Entró un capitán búlgaro, que me vio llena de sangre, de vaxo del soldado que no se incomodaba, y enojado del poco respeto que le tenía el malandrín, le mató encima de mí. Hizome luego poner en cura, y me llegó prisionera de guerra a su guarnición. Allí lavaba las pocas camisas que él tenía, y le guisaba la comida. Él decía que era yo muy bonita, y también he de confesar que era muy lindo mozo, y que tenía la carne suave y blanca, pero poco entendimiento, y menos filosofía. Y a tiro de ballesta se echaba de ver que no le había educado el doctor Pangloss. A cabo de tres meses perdió todo cuanto dinero tenía, y no curándose más de mí, me vendió a un judío llamado Don Isakar, que tenía casa de comercio en Holanda y en Portugal, y se perdía por mujeres. Prendose mucho de mí el tal judío, pero nada pudo conseguir, que me he resistido a él más bien que al soldado búlgaro. Porque una honrada mujer bien puede ser violada una vez, pero con ese mismo contratiempo se fortalece su virtud. El judío para domesticarme me ha traído a la casa de campo que vm. B. Hasta ahora había creído que no había en la tierra mansión más hermosa que la granja de Tundarten Tronc, pero ya estoy desengañada de mi error. El inquisidor general me vio un día en misa, no me quitó los ojos de encima, y me mandó a decir que me tenía que hablar de un asunto secreto. Lleváronme a su palacio, y yo le dicse quién eran mis padres. Representóme entonces cuanto desdecía de mi nobleza el pertenecer a un israelita. Su ilustrísima propuso a Don Isakar que le hiciera cesión de mí, y éste, que es banquero de palacio y hombre de mucho poder, nunca tal quiso consentir. El inquisidor le amenazó con un auto de fe. Al fin atemorizado mi judío hizo un ajuste en virtud del cual la casa y yo habían de ser de ambos de mancomún. El judío se reservó los lunes, los miércoles y los sábados, y el inquisidor los demás días de la semana. Seis meses a que subsiste este convenio, aunque no sin frecuentes contiendas, porque muchas veces han disputado sobre si la noche de sábado a domingo pertenecía a la ley antigua, o a la ley de gracia. Yo en Peroa en trambas leyes me había resistido hasta ahora, y por este motivo pienso que me quieren tanto. Finalmente, por conjurar la plaga de los terremotos, y por poner miedo a Don Isakar, le brugó al ilustrísimo señor inquisidor celebrar un auto de fe. Honróme convidándome a la fiesta. Me dieron uno de los mejores asientos, y se sirvieron refrescos a las señoras en el intervalo de la misa y el suplicio de los ajusticiados. Confieso que estaba sobrecogida de horror de ver quemar a los dos judíos, y al honrado Vizca y no casado con su comadre. Pero qué asombro, qué confusión y qué susto fue el mío cuando vi con un sanbenito y una coroza una cara parecida a la de panglos. Estreguéme los ojos, miré con atención, le vi ahorcar, y me tomó un desmayo. Apenas había vuelto en mí, cuando le vi a V.M. Desnudo de medio cuerpo. Allí fue el cúmulo de mi horror, mi consternación, mi desconsuelo, y mi desesperación. Digo de verdad que la cutis de V.M. es más blanca y más encarnada que la de mi capitán de búlgaros. Y esta vista aumentó todos los afectos que abrumada y consumida me tenían. A dar gritos iba, ya decir, deténios, inhumanos. Pero me faltó la voz, y habrían sido en balde mis gritos. Cuando os hubieron azotado a su sabor, decía yo entre mí, ¿cómo es posible que se encuentren en Lisboa el amable Cándido y el sabio Panglos, uno para llevar doscientos azotes, y otro para ser ahorcado por orden del ilustrísimo señor inquisidor que tanto me ama? ¿Qué cruelmente me engañaba Panglos, cuando me decía que todo era perfectísimo? Agitada, desatentada, fuera de mí unas veces, y muriéndome otras de pesar, tenía preocupada la imaginación con la muerte de mi padre, mi madre y mi hermano, con la insolencia de aquel soed soldado búlgaro, con la cuchillada que me dio, con mi oficio de lavandera y cocinera, con mi capitán búlgaro, con mi sucio don Isaacar, con mi abominable inquisidor, con la horca del doctor Panglos, con aquel gran miseria en favor don durante el cual le dieron a V.M. Doscientos azotes, y más que todo con el beso que di a V.M. Detrás del bienvo la última vez que nos vimos. Di gracias a Dios que nos volvía a reunir por medio de tantas pruebas, y encargué a mi vieja que cuidase de V.M. Y me le traxése luego que fuese posible. Ha desempeñado muy bien mi encargo, y he disfrutado el imponderable gusto de volver a ver a V.M. De oírle, y de hablarle. Sin duda que debe tener una hambre canina, yo también, tengo buenas ganas, con que cenemos antes de otra cosa. Sentaronse pues ambos a la mesa, y después de cenar se volvieron al hermoso canapé de que ya he hablado. Sobre él estaban, cuando llegó el señor don Isaacar, uno de los dos amos de casa, que era sábado, y venía a gozar sus derechos, y explicar su rendido amor. Capítulo IX Prosiguen los sucesos de Cunebunda, Cándido, el inquisidor general, y el judío. Era el tal Isaacar el hebreo más vinagre que desde la cautividad de Babilonia se había visto en Israel. ¿Qué es esto, Dixo, perra Galilea? ¿Con que no te basta con el señor inquisidor, que también ese chulo entra a la parte conmigo? Al decir esto saca un puñal buido que siempre llevaba en el cinto, y creyendo que su contrario no traía armas, se tira a él. Pero la vieja había dado a nuestro buen Vesfaliano una espada con el vestido completo que hemos dicho. Desenvainó la Cándido, y derribó en el suelo al israelita muerto, puesto que fuese de la más mansa índole. —¡Virgen Santísima! exclamó la hermosa Culebunda. —¿Qué será de nosotros? —¡Un hombre muerto en mi casa! Si viene la justicia, soy perdida. Si no hubieran ahorcado a Pangloss, Dixo Cándido, él nos daría consejo en este apuro, porque era eminente filósofo. Pero pues él nos falta, consultemos con la vieja. Era ésta muy discreta, y empezaba a decir su parecer, cuando abrieron otra puertecilla. Era la una de la noche. Había ya principiado el domingo, día que pertenecía al señor inquisidor. Al entrar éste ve al azotado Cándido con la espada en la mano, un muerto en el suelo, Culebunda asustada, y la vieja dando consejos. En este instante le ocurrieron a Cándido las siguientes ideas, y discurrió así. Si pide auxilio este varón santo, infaliblemente me hará quemar, y otro tanto podrá hacer a Culebunda. Me ha hecho azotar sin misericordia, es mi contrincante, y yo estoy de vena de matar. Pues no hay que detenerse. Fue este discurso también hilado como pronto, y sin dar tiempo a que se recobrase el inquisidor del primer susto, le pasó de parte a parte de una estocada, y le dexó tendido cabe el judío. Buena la tenemos, Dixo Culebunda. Ya no hay remisión. Estamos excomulgados, y es llegada nuestra última hora. ¿Cómo ha hecho V.M.? Siendo de tan suave condición, para matar en dos minutos a un prelado y a un judío. Hermosa señorita, respondió, cuando uno está enamorado, celoso, y azotado por la Inquisición, no sabe lo que se hace. Rompió entonces la vieja el silencio, y Dixo. En la caballeriza hay tres caballos andaluces con sus sillas y frenos. En sílielos el esforzado cándido. Esta señora tiene mulladores y diamantes. Montemos a caballo, y vamos a Cádiz, puesto que yo no me puedo sentar más que sobre una nalga. El tiempo está hermosísimo, y da contento caminar con el fresco de la noche. En sílielo volando cándido los tres caballos, y Cunegunda, él, y la vieja anduvieron dieciséis leguas sin parar. Mientras que iban andando, vino a la casa de Cunegunda la Santa Hermandad, enterraron a su ilustrísima en una suntuosa iglesia, y a Isaacar le tiraron a un mulagar. Ya estaban Cándido, Cunegunda y la vieja en la villa de Aracena, en mitad de los montes de Sierra Morena, y decían lo que sigue en un mesón. Capítulo décimo de la triste situación en que, se vieron Cándido, Cunegunda y la vieja, de su arribo a Cádiz, y como se embarcaron para América. ¿Quién me habrá robado mis doblones y mis diamantes? Decía llorando Cunegunda. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Qué hemos de hacer? ¿Dónde he de hallar inquisidores y judíos que me den otros? ¡Ay! Dixo la vieja, mucho me sospecho de un reverendo padre franciscano que ayer domió en Badajoz en nuestra posada. Libre me Dios de hacer juicios temerarios. Pero él dos veces entró en nuestro cuarto, y se fue mucho antes que nosotros. ¡Ah, Dixo Cándido, muchas veces me ha probado el buen Panglós que los bienes de la tierra son comunes de todos, y cada uno tiene igual derecho a su posesión! Conforme a estos principios, nos había de haber vexado el padre para acabar nuestro camino. ¿Con que no te queda nada, hermosa Cunegunda? ¡Ni un maravillí! respondió ésta. ¿Y qué nos haremos? exclamó Cándido. Vendamos uno de los caballos, Dixo la vieja. Yo montaré a las ancas del de la señorita, puesto que no me puedo sentar más que sobre una nalga, y así llegaremos a Cádiz. En el mismo mesón había un prior de Benictos, que compró barato el caballo. Cándido, Cunegunda y la vieja atravesaron a Lucena, a Cilla, y a Lebrixa, y llegaron en fin a Cádiz, donde estaban armando una escuadra para poner en razón a los reverendos padres jesuitas del Paraguay, que habían excitado a uno de sus aduares de indios contra los reyes de España y Portugal, cerca de la colonia del Sacramento. Cándido, que había servido en la tropa búlgara, hizo a presencia del general de aquel pequeño exército el ejercicio a la búlgara con tanto don aire, ligereza, maña, agilidad y desembarazo, que le dio éste el mando de una compañía de infantería. ¡Étele pues capitán! Con esta graduación se embarcó en compañía de su Cunegunda, de la vieja, de dos criados, y de los dos caballos andaluces que habían sido del señor inquisidor general de Portugal. En la travesía discurrieron largamente cerca de la filosofía del pobre Pangloss. Vamos a otro mundo, decía Cándido, y sin duda que en él es donde todo está bien. Porque en este nuestro hemos de confesar que hay sus defectillos en lo físico y en lo moral. Yo te quiero con toda mi alma, decía Cunegunda. Pero todavía llego el corazón traspasado con lo que he visto, y lo que he padecido. Todo irá bien, replicó Cándido. Ya el mar de este nuevo mundo vale más que nuestros mares de Europa, que es más bonancible, y los vientos son más constantes. No cabe duda de que el nuevo mundo es el mejor de los mundos posibles. Plega a Dios, Dixo Cunegunda. Pero tan horrorosas desgracias han pasado por mí en el mío, que apenas si queda en mi corazón resquicio de esperanza. V.M.S. Se quejan, les Dixo la vieja. Pues sepan que no han experimentado desventuras como las mías. Sonrió Cunegunda del disparate de la buena mujer que se alababa de ser más desdichada que ella. ¡Ay! Le Dixo, Madre, han menos que haya V.M. Sido violada por dos búlgaros, que le hayan dado dos cuchilladas en la barriga, que hayan demolido dos de sus granjas, que hayan degollado en su presencia dos padres y dos madres de V.M. Y que haya visto a dos de sus amantes azotados en un auto de fe, no sé cómo pueda haber corrido mayores borrascas. Sin contar que he nacido varonesa con setenta y dos cuarteles en mi escudo de armas, y he sido cocinera. Señorita, replicó la vieja, V.M. No sabe cuál ha sido mi cuna. Y si le enseñara mi trasero, no hablaría del modo que habla, y suspendería el juicio. Éxito esta réplica fuerte curiosidad en los ánimos de Cándido y Cuneunda, y la vieja la satisfizo en las siguientes razones. Capítulo 11 Que cuenta la historia de la vieja. No siempre he tenido yo los ojos lagañosos y ribeteados de escarlata. No siempre se ha tocado mi barba con mis narices, ni he sido siempre criada de servicio. Soy hija del Papa Urbano X y la Princesa de Palestrina. Hasta que tuve catorce años, me criaron en un palacio al cual no hubieran podido servir de caballeriza todas las quintas de varones tudescos, y era más rico uno de mis trajes que todas las magnificencias de la Vesfalia. Crecía en gracia, en talento y verdad, en medio de gustos, respetos y esperanzas, y ya inspiraba amor. Formabase mi pecho. Pero qué pecho. Blanco, duro, de la forma del de la Venus de Médicis. ¿Y qué ojos? ¿Qué pestañas? ¿Qué negras cejas? ¿Qué llamas salían de las niñas de mis ojos, que eclipsaban el resplandor de los astros, según decían los poetas de mi barrio? Las doncellas que me desnudaban y me vestían se quedaban exhortas cuando me contemplaban por detrás y por delante, y todos los hombres se hubieran querido hallar en su lugar. Celebraronse mis desposorios con un príncipe soberano de masa carrara. ¡Dios mío! ¡Qué príncipe! Tan lindo como yo, airoso, y de la condición más blanda, del más agudo ingenio, y perdido por mí de amores. Yo le amaba como quien quiere por la vez primera, esto es que le idolatraba. Dispusieronse las bodas con pompa y magnificencia nunca vista. Todo era fiestas, torneos, óperas bufas. Y en toda Italia se hicieron sonetos en mi elogio, de los cuales ninguno hubo que no fuera rematado de malo. Ya rayaba la aurora de mi felicidad, cuando una marquesa vieja, a quien había cortejado mi príncipe, le convidó a tomar chocolate con ella, y el desventurado murió al cabo de dos horas en horribles convulsiones. Pero esto es friolera para lo que falta. Desesperada mi madre, puesto que mucho menos desconsolada que yo, quiso perder de vista por algún tiempo esta funesta mansión. Teníamos una hacienda muy pingüe en las inmediaciones de Gaeta, y nos embarcamos para este puerto en una galera del país, dorada como el altar de San Pedro en Roma. Ete aquí un pirata de Salet nos da caza y nos aborda. Nuestros soldados se defendieron como buenos soldados del Papa, es decir que tiraron las armas y se hincaron de rodillas, pidiendo al pirata la absolución in articulo mortis. En breve los desnudaron de pies a cabeza, y lo mismo hicieron con mi madre, con nuestras doncellas, y conmigo. Cosa portentosa es de ver con qué presteza desnudan estos caballeros a la gente. Pero lo que más extrañé, fue que a todos nos metieron el dedo en un sitio donde nosotras las mujeres no estamos acostumbradas a meter más que cañutos de sheringa. Parecióme muy rara esta ceremonia, que así falla de todo el que no ha salido de su país. Más luego supe que era por ver si en aquel sitio habíamos escondido algunos diamantes, y que ese estilo establecido de tiempo inmemorial en las naciones civilizadas que andan barriendo los mares, y que los señores religiosos caballeros de Malta nunca le omiten cuando apresan a turcos o turcas, porque es ley del derecho de gentes, que nunca ha sido quebratada. No diré si fue cosa dura para una princesa joven que la llevarán cautiva a marruecos con su madre. Bien se puede en VMS. Figurar cuánto padeceríamos en el navío pirata. Mi madre todavía era muy hermosa. Nuestras camareras, y hasta nuestras meras criadas eran más lindas que cuantas mujeres pueden hallarse en el África toda. Y yo era un embeleso, el epílogo de la veldad y la gracia, y era doncella. Pero no lo fui mucho tiempo, que el arraez del barco me robó la flor que estaba destinada para el precioso príncipe de Masa Carrara. Este arraez era un negro abominable, que creía que me honraba con sus caricias. Sin duda la princesa de Palestrina y yo debíamos de ser muy robustas, cuando resistimos a todo cuanto pasamos hasta llegar a Marruecos. Pero vernos adelante, que son cosas tan comunes que no merecen mentarse siquiera. Cuando llegamos, corrían ríos de sangre por Marruecos. Cada uno de los 50 hijos del emperador Muley Ismael tenía su partido aparte, lo cual componía 50 guerras civiles distintas de negros contra negros, de negros contra moros, de moros contra moros, de mudatos contra mudatos. Y todo el ámbito del imperio era una continua carnicería. Apenas huimos desembarcado, acudieron unos negros de una facción enemiga de la de mi pirata para quitarle el botín. Después del oro y los diamantes, la cosa de más precio que haría éramos nosotras. Y presencié un combate cual nunca se ve igual en nuestros climas europeos, porque no tienen los pueblos septentrionales tan ardiente la sangre, ni es en ellos la pasión a las mujeres lo que es entre los africanos. Parece que los europeos tienen leche en las venas, mientras que por las de los moradores del monte Atlante y países inmediatos corre fuego y polvora. Pelearon con la furia de los leones, los tigres, y las sierpes de la comarca, para saber quién había de ser dueño nuestro. Agarró un moro de mi madre por el brazo derecho, el teniente del barco la tiró hacia él por el izquierdo. Un soldado moro la cogió de una pierna, y uno de los piratas ha sido de la otra. Y casi todas nuestras doncelias se encontraron en un momento tiradas de cuatro soldados. Mi capitán se había puesto delante de mí, y blandiendo la cimitarra daba la muerte a cuantos a su furor se oponían. Finalmente vi a todas nuestras italianas y a mi madre estropeadas, acribilladas de heridas, y hechas tajadas por los monstruos que batallaban por su posesión. Mis compañeros cautivos, los que los habían cautivado, soldados, marineros, negros, blancos, mestizos, mulatos, y mi capitán en fin, todos fueron muertos, y yo quedé moribunda encima de un montón de cadáveres. Las mismas escenas se repetían, como es sabido, en un espacio de más de trescientas leguas, sin que nadie faltase a las cinco oraciones al día que manda Mahoma. Zaféme con mucho trabajo de tanta multitud de sangrientos cadáveres amontonados, y llegué arrastrando al pie de un naranjo grande que había a orillas de un arroyo inmediato. Allí me caí rendida del susto, del cansancio, del horror, de la desesperación, y del hambre. En breve mis sentidos postrados se entregaron a un sueño que más que sosiego era letargo. En este estado de insensibilidad y flaqueza estaba entre la vida y la muerte, cuando me sentí comprimida por una cosa que bullía sobre mi cuerpo. Y abriendo los ojos, vi a un hombre blanco y de buena traza, que suspirando decía entre dientes, ¡Ochesciagura de ser esenza Cogli! Capítulo 12 Donde prosigue la historia de la vieja Atónita cuanto alborozada de oír el idioma de mi patria, extrañando en pero las palabras que decía aquel hombre, le respondí que mayores desgracias había aquel desmande que se lamentaba, informándole en pocas razones de los horrores que había sufrido. Después de esto me volví a desmayar. Llegóme a una casa inmediata, hizo que me metieran en la cama, y me dieran de comer, me sirvió, me consoló, me halagó, me dixo que no había visto en su vida criatura más hermosa, ni había nunca sentido más que le faltara lo que nadie podía suplir. Nací en Nápoles, me dixo, donde capan todos los años dos o tres mil chiquillos. Unos se mueren, otros sacan mejor voz que las mujeres, y otros van a gobernar estados. Me hicieron la operación susodicha con suma felicidad, y he sido músico de la capilla de la señora princesa de Palestrina. De mi madre. Exclamé. De su madre de V.M. Exclamó él llorando. ¿Con qué es V.M.? Aquella princesita que crié yo hasta que tuvo seis años, y daba nuestras de ser tan hermosa como es V.M. Esa misma soy, y mi madre está cuatrocientos pasos de aquí, hecha tajadas, vaxo un montón de cadáveres y contéle entonces cuánto me había sucedido, y él también me dio cuenta de sus aventuras, y me dixo que era ministro plenipotenciario de una potencia cristiana cerca del rey de Marruecos, para firmar un tratado con este monarca, en virtud del cual se le subministraban navíos, cañones y pólvora, para ayudarle a exterminar el comercio de los demás cristianos. Ya está desempeñada mi comisión, añadió el honrado eunuco, y me voy a embarcar a Ceuta, de donde la llevaré a V.M. A Italia. Mache esciagura, de Seresenza Cogli. Dile las gracias vertiendo tiernas lágrimas. Y en vez de llevarme a Italia, me conduzó a Argel, y me vendió al Dey. Apenas me había vendido, se manifestó en la ciudad con toda su furia aquella peste que ha dado la vuelta por África, Europa y Asia. Señorita, V.M. ¿Ha visto temblores de tierra, pero ha padecido la peste? Nunca, respondió la varonesa. Si la hubiera padecido, confesaría V.M. Que no tienen comparación los terremotos con ella, puesto que es muy frecuente en África, y que yo la he pasado. Figúrese V.M. ¿Qué situación para la hija de un papa, de quince años de edad, que en el espacio de tres meses había sufrido pobreza y esclavitud, había sido violada casi todos los días, había visto hacer cuatro pedazos a su madre, había padecido las plagas de la guerra y la hambre, y se moría de la peste en Álgel. Verdad es que no me morí. Pero pereció mi eunuco, el Dey, y el serrallo casi todo. Cuando calmó un poco la desolación de esta espantosa peste, vendieron a los esclavos del Dey. Compróme un mercader que me llevó a Túnez, donde me vendió a otro mercader, el cual me revendió en Trípoli. De Trípoli me revendieron en Alexandria. De Alexandria en Esmirna, y de Esmirna en Constantinopla. Al cabo vine a parar a manos de un haga de genízaros, que en breve tuvo orden de ir a defender a Azov contra los rusos que la tenían sitiada. El haga, hombre de mucho mérito, se llevó consigo todo su serrallo, y nos alojó en un fortín sobre la laguna Meótides, a la guarda de dos eunucos negros y veinte soldados. Fueron muertos millares de rusos, pero no nos quedaron a deber nada. Azov fue entrada a sangre y fuego, y no se perdonó a Edad de Nisex. Sólo quedó nuestro fortín, que los enemigos quisieron tomar por hambre. Los veinte genízaros juraron no rendirse. Los apuros del hambre a que se vieron reducidos, los forzaron a comerse a los doce eunucos, por no faltar al juramento. Y al cabo de pocos días se resolvieron a comerse las mujeres. Teníamos un imán, varón muy pío y caritativo, que les predicó un sermón elocuente, exhortándolos a que no nos mataran del todo. Cortad, dixo, una nalga a cada una de estas señoras, con la cual os regalaréis a vuestro sabor. Si es menester, les cortaréis la otra dentro de algunos días. El cielo remunerará obra tan caritativa, y recibiréis socorro. Como era tan elocuente, los persuadió, y nos hicieron tan horrorosa operación. Pusonos el imán el mismo ungüento que se pone a las criaturas recién circuncidadas, y todas estábamos a punto de muerte. Apenas habían comido los genízaros la carne que nos habían quitado, desembarcaron los rusos en unos barcos chatos, y no se escapó con vida ni siquiera un genízaro. Los rusos no pararon la consideración en el estado en que nos hallábamos. En todas partes se encuentran cirujanos franceses. Uno que era muy hábil nos tomó a su cargo, y nos curó. Y toda mi vida me acordaré de que, así que se cerraron mis llagas, me recuestó de amores. Nos exhortó luego a tener paciencia, afirmándonos que lo mismo había sucedido en otros muchos sitios, y que esa era la ley de la guerra. Luego que pudieron andar mis compañeras, las conduxeron a Moscou, y yo ocupé en suerte a un boyardo que me hizo su hortelana, y me daba veinte zurriagazos cada día. A cabo de dos años fue descuartizado este señor, por no sé qué tracamundana de palacio. Y aprovechándome de la ocasión, me escapé, atravesé la Rusia entera, y serví mucho tiempo en los mesones, primero de Riga, y luego de Rostock, de Bismarck, de Lipsia, de Kassel, de Utrecht, de Leiden, de La Haya, y de Rotterdam. Así he envejecido en el oprobio y la miseria, con no más que la mitad del trasero, siempre acordándome de que era hija de un papa. Cien veces he querido darme la muerte, mas me sentía con apego a la vida. ¿Acaso esta ridícula flaqueza es una de nuestras propensiones más funestas? Porque donde hay mayor necedad que empeñarse en llevar continuamente encima una carga que siempre anhela uno por tirar al suelo, horrorizarse de su extensia, y querer extir, alagar en fin la víbora que nos está rollendo, hasta que nos haya comido las entrañas y el corazón. En los países a donde me ha llevado mi suerte, y en los mesones donde he servido, he visto infinita cantidad de personas que maldecían su extensia. Pero no han pasado de doce las que he visto que darán voluntariamente fin a sus cuitas. Tres negros, cuatro ingleses, cuatro ginebrinos, y un catedrático alemán llamado Robel. Al fin me tomó por su criada el judío Don Isacar, y me llegó, hermosa señorita, a casa de V.M. Donde no he pensado más Queen la felicidad de V.M. Interesándome más en sus aventuras que en las mías propias. Y nunca hubiera aumentado siquiera mis cuitas, si no me hubiera V.M. Picado que un poco, y si no fuese estilo de los que van embarcados contar cuentos para matar el tiempo. Señorita, yo tengo experiencia, y sé lo que es el mundo. Vaya V.M. Preguntando a cada pasajero uno por uno la historia de su vida, y mande que me arrojen de cabeza en el mar, si encuentra uno solo que no haya amaldecido cien veces la extensia, y que no se haya creído el más desventurado de los mortales. Capítulo 12 Contra lo que es práctica, al sabio Pangloss en un auto de fe. Cosas maravillosas nos diría cerca del mal físico, y del mal moral, que cubren mares y tierras, y yo tuviera valor para hacerle con mucho respeto algunos reparillos. Mientras contaba cada uno su historia, iban dando el navío, y al fin aportó a Buenos Aires. Cuneunda, el capitán Cándido y la vieja se fueron a presentar al gobernador don Fernando de Ibarra, Figueroa, Mascareñas, Lampurdan y Souza, el cual señor tenía una arrogancia que no desdecía de un sujeto posesor de tantos apellidos. Trataba a los hombres con la más noble altivez, alzando el pescuezo, hablando en tan descompasadas y recias voces, y en tono tan altivo, y afectando a demanes tan arrogantes, que a cuantos le saludaban les venían tentaciones de hartarle de bocetadas. Era con esto enamorado hasta no más, y Cuneunda le pareció la más hermosa criatura de cuantas había visto. Lo primero que hizo fue preguntar si era mujer del capitán. Sobresaltóse Cándido del Tonillo con que acompañó esta pregunta, y no se atrevió a decir que fuese su mujer, porque verdaderamente no lo era. Ni menos que fuese su hermana, porque no lo era tampoco. Puesto que esta mentira oficiosa era muy frecuentemente usada de los antiguos. Pero el alma de Cándido era tan pura que no pudo desmentir la verdad. Esta señorita, Dixo, me debe favorecer con su mano, y suplicamos ambos a Hueselencia que se digne ser padrino de los novios. Oyendo esto Don Fernando de Ibarra, Figueroa, Mascareñas, Lampurdan y Souza, se alzó con la izquierda mano los bigotes, se rió con Ademán Burlón, y mandó al capitán Cándido que fuera a pasar revista a su compañía. Obedeció éste, y se quedó el gobernador a solas con la baronesita. Le manifestó su amor, previniendo la que el día siguiente sería su esposo por delante o por detrás de la iglesia, como Masacunebunda le potase. Pidióle éste un cuarto de hora para pensarlo bien, consultarlo con la vieja, y resolverse. Entraron Cunegunda y la vieja en Búleo, y está Dixo. Señorita, V.M. Tiene 72 cuarteles y ni un ochavo, y está en su mano ser mujer del señor más principal de la América Meridional, que tiene unos estupendos bigotes, y así no viene al caso echarla de incontrastable firmeza. Los búlgaros la violaron a V.M. Un inquisidor y un judío han disfrutado sus favores. Las desdichas dan derechos legítimos. Si yo fuera V.M., confieso que no tendría reparo ninguno en casarme con el señor gobernador, y hacer rico al señor capitán Cándido. Así decía la vieja con toda aquella autoridad que su prudencia y sus ganas le daban, y mientras estaba aferrando áncoras un habichuelo que traía un alcalde y dos alguaciles. Y era ésta la causa de su arribo. No se había equivocado la vieja en sospechar que el ladrón del dinero y las joyas de Cunegunda en Badajoz, cuando venía huyendo con Cándido, era un fraile francisco de manga ancha. El fraile quiso vender a un diamantista algunas de las piedras preciosas hurtadas, y éste conoció que eran las mismas que le había comprado a él propio el inquisidor general. Fue preso el santo religioso, y confesó de plano a quien y como las había robado, y el camino que llevaban Cándido y Cunegunda. Ya se sabía la fuga de ambos. Fueron pues en su seguimiento hasta Cádiz, y sin perder tiempo salió un navío en su demanda. Ya estaba la embarcación al ancla en el puerto de Buenos Aires, y acudió la voz de que iba a desembarcar un alcalde del crimen, que venía en busca de los asesinos del ilustrísimo señor inquisidor general. Al punto dio orden la discreta vieja en lo que había que hacer. V.M. No se puede escapar, Dixo a Cunegunda, ni tiene nada que temer, que no fue el B.M. quien mató a su ilustrísima. Y fuera de eso el gobernador enamorado no consentirá que la toquen en el pelo de la ropa. Con que no hay que menearse. Va luego corriendo a Cándido, y le dice. Escápate, hijo mío, si no quieres que dentro de una hora te quemen vivo. No daba el caso un instante de vagar. ¿Pero cómo se había de apartar de Cunegunda? ¿Y dónde hallaría asilo? Capítulo 14 Se había traído consigo Cándido de Cádiz un criado corno. Se encuentran muchos en los puertos de Mar de España, que era un cuarterón, hijo de un mestizo de Tucumán, y que había sido monaguillo, sacristán, marinero, metedor, soldado y la calló. Y llamaba Seca Cambó, y quería mucho a su amo, porque su amo era muy bueno. Encilló en un abrir y cerrar de ojos los dos caballos andaluces, y dixo a Cándido. Vamos, señor, sigamos el consejo de la vieja, y echamos a correr sin mirar siquiera hacia atrás. Cándido vertía amargas lágrimas diciendo. Oh mi amada Cunegunda. ¿Con qué esfuerza que te abandone cuando iba el señor gobernador a ser padrino de nuestras bodas? ¿Qué va a hacer de mi Cunegunda, que de tan lejos había traído? Será lo que Dios quisiere, dixo Cacambo. Las mujeres para todo encuentran salida. Dios las remedia. Vámonos. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos haremos sin Cunegunda? Decía Cándido. Voy a Santiago, replicó Cacambo. Vm. Venia con ánimo de pelear contra los jesuitas, pues vamos a pelear en su favor. Yo sé el camino, y le llevaré a Vm. A su reino. Y tendrán mucha complacencia en poseer un capitán que hace el ejercicio a la búlgara. Vm. Hará un inmenso caudal. Que cuando uno tiene uno lo que amenester en un mundo, lo busca en el otro, y es gran satisfacción ver y hacer cosas nuevas. ¿Con qué tú ya has estado en el Paraguay? Le dixo Cándido. Friolera es si he estado, replicó Cacambo. He sido pinche en el colegio de la Asunción, y conozco el gobierno de los padres lo mismo que las calles de Cádiz. Es un portento el tal gobierno. Ya tiene más de trescientas leguas de diámetro, y se divide en treinta provincias. Los padres son dueños de todo, y los pueblos no tienen nada. Es la obra maestra de la razón y la justicia. Yo por mí no veo más divina cosa que los padres, que aquí están haciendo la guerra a los reyes de España y Portugal, y confesándolos en Europa. Aquí matan a los españoles, y en Madrid les abren de par en par el cielo. Vaya, es cosa que me encanta. Vamos a priesa, que va Vm. A ser el más afortunado de los humanos. Qué gusto para los padres, cuando sepan que les llega un capitán que sabe el ejercicio búlgaro. Así que llegaron a la primera barrera, Dixo Cacambo a la guardia avanzada que un capitán quería hablar con el señor comandante. Fueron a avisar a la gran guardia, y un oficial paraguayés fue corriendo a echarse a los pies del comandante para darle parte de esta nueva. Desarmaron primero a Cándido y a Cacambo, y les cogieron sus caballos andaluces. Introduxeronlos luego entre dos filas de soldados, al cabo de las cuales estaba el comandante, con su bonete de teatino puesto, la espada ceñida, la sotana remangada, y una a la guarda en la mano. Hizo una seña, y al punto veinte y cuatro soldados rodearon a los reciénvenidos. Dixo les un sargento que esperasen, porque no les podía hablar el comandante, habiendo mandado el padre provincial que ningún español descosiese la boca como no fuese en su presencia, ni se detuviese arriba de tres horas en el país. ¿Y dónde está el reverendo padre provincial? Dixo Cacambo. En la parada, desde que Dixo misa, y no podrán VMS. Besarle las espuelas hasta de aquí a tres horas. Si el señor capitán, que se está muriendo de hambre lo mismo que yo, Dixo Cacambo, no es español, que es alemán. Con que me parece que podemos almorzar mientras llega su reverendísima. Fuese incontinenti y el sargento a dar cuenta al comandante. Bendito sea Dios, Dixo este señor. Una vez que es alemán, bien podemos hablar. Llévenle a mi enramada. Llevaron al punto a Cándido a un retrete de verdura, hornado de una muy bonita colunata de mármol verde y color de oro, y de enjaulados donde había encerrados papagayos, páxaros moscas, colibríes, gallinas de Guinea, y otros páxaros raros. Estaba servido en Baxilla de Oro un excelente almuerzo. Y mientras comían granos de maíz los paraguayeses en escudillas de palo, y en campo raso al calor del sol, se metió el padre reverendo en la enramada. Era este un mozo muy galán, lleno de cara, blanco y colorado, las cejas altas y arqueadas, los ojos despiertos, encarnadas las orejas, roxos los labios, el ademán altivo, pero no aquella altidez de un español, ni la de un jesuita. Fueron restituidas a Cándido y a Cacambó las armas que les habían quitado, y con ellas los dos caballos andaluces. Y Cacambó les echó un pienso cerca de la enramada, sin perderlos de vista, temiendo que le jugaran alguna treta. Besó Cándido la sotana del comandante, y se sentaron ambos a la mesa. ¿Con qué es V.M.? ¿Alemán? Le dixo el jesuita en este idioma. Sí, padre reverendísimo, dixo Cándido. Miraronse uno y otro, al pronunciar estas palabras, con un pasmo y una alteración que no podían contener en el pecho. ¿De qué país de Alemania es V.M.? Dixo el jesuita. De la sucia provincia de Vesfalia, replicó Cándido, natural de la quinta de Tundarten Tronc. «¡Dios mío! ¿Es posible?» Exclamó el comandante. «¡Qué portento!» Gritaba Cándido. «¡Es V.M.» Decía el comandante. «¡No puede ser!» Replicaba Cándido. Ambos a dos se tiran uno a otro, se abrazan, y derraman un mar de lágrimas. ¿Con qué es V.M.? ¿Reverendo padre? V.M. Hermano de la hermosa Culebunda, V.M. Que fue muerto por los búlgaros. V.M. Hijo del señor varón, V.M. Jesuita en el Paraguay. Vaya, que en este mundo se ven cosas extrañas. A Pangloss, Pangloss, que júbilo fuera el tuyo si no te hubieran ahorcado. Hizo retirar el comandante a los esclavos negros y a los paraguayeses, que le escanciaban vinos preciosos en vasos de cristal de roca, y dio mil veces gracias a Dios y a San Ignacio, estrechando en sus brazos a Cándido, mientras que por los rostros de ambos corrían copiosos llantos. Más se enternecerá V.M. Se pasmará, y perderá el juicio, continuó Cándido, cuando sepa que la varonesita su hermana, a quien cree que le han pasado el vientre, está buena y sana ¿a dónde? Aquí cerca, en casa del señor gobernador de Buenos Aires, y yo he venido con ella a la guerra. Cada palabra que en esta larga conversación decían era un prodigio nuevo. Toda su alma la tenían pendiente de la lengua, atenta en los oídos, y brillándoles en los ojos. A fuer de alemanes, estuvieron largo espacio sentados a la mesa, mientras venía el reverendo padre provincial. Y el comandante habló así a su amado Cándido. Capítulo 15 que cuenta la muerte Güe dio Cándido al hermano de su querida Culegunda. Toda mi vida tendré presente aquel horrorosa día que vi dar muerte a mi padre y a mi madre, y violar a mi hermana. Cuando se retiraron los búlgaros, nadie pudo dar lengua de esta adorable hermana, y echaron en una carreta a mi madre, a mi padre, y a mí, a dos criadas, y tres muchachos degollados, para enterrarnos en una iglesia de jesuitas, que dista dos leguas de la quinta de mi padre. Un jesuita nos roció con agua bendita, que estaba muy salada. Me entraron unas gotas en los ojos, y advirtió el padre que hacían mis pestañas un movimiento de contracción. Pusome la mano en el corazón, y le sintió latir. Me socorrieron, y al cabo de tres semanas me halle sano. Ya sabe V.M. Querido Cándido, que era muy bonitillo. Creció mi hermosura con la edad, de suerte que el reverendo padre Croust, rector de la casa, me tomó mucho cariño, y me dio el hábito de novicio. Poco después me enviaron a Roma. El padre general necesitaba una leva de jesuitas alemanes mozos. Los soberanos del Paraguay admiten lo menos jesuitas españoles que pueden, y prefieren a los extranjeros, de quien se tienen por más seguros. El reverendo padre general me creyó bueno para el cultivo de esta viña, y vinimos juntos un polaco, un tirolés, y yo. Así que llegué, me ordenaron de subdiácono, y me dieron una tenencia. Y ya soy coronel y sacerdote. Las tropas del rey de España serán recibidas con brío, y yo salgo fiador de que sean de volver excomulgadas y vencidas. La Providencia le ha traído a V.M. Aquí para favorecernos. Pero es cierto que está mi querida Cunegunda aquí cerca en casa del gobernador de Buenos Aires. Cándido le confirmó con juramento la verdad de cuanto le había referido, y corrieron de nuevo los llantos de entrambos. No se hartaba el varón de dar abrazos a Cándido, apellidándole su hermano y su libertador. ¿Acaso podremos, querido Cándido, le dixo, entrar vencedores los dos juntos en Buenos Aires, y recuperar a mi hermana Cunegunda? No deseo yo otra cosa, respondió Cándido, porque me iba a casar con ella, y todavía espero ser su esposo. Tú, insolente. Replicó el varón. Tener descaro para casarte con mi hermana, que tiene setenta y dos, cuarteles. Y tienes a Vilantez para hablarme de tan temerario pensamiento. Confuso Cándido al oír estas razones, le respondió. Reverendo Padre, no importan un bledo todos los cuarteles de este mundo. Yo he sacado a la hermana de vuestra reverencia de poder de un judío y un inquisidor. Ella me está agradecida, y quiere ser mi mujer. Maese Pangloss me ha dicho que todos éramos iguales, y Cunegunda ha de ser mía. Eso lo veremos, picaruelo, dixo el jesuita varón de Tundarten Tronc, alargándole con la hoja de la espada un cintarazo en los hocicos. Cándido desenvaina la suya, y se la mete en la barriga hasta la cazoleta al varón jesuita. Pero, al sacarla humeando en sangre, echó a llorar. ¡Ay, Dios mío, dixo, que he quitado la vida a mi amo antiguo, a mi amigo y mi cuñado! El mejor hombre del mundo soy, y ya llevo muertos tres hombres, y de estos tres los dos son clérigos. Acudió a la bulla Cacambo que estaba de centinela a la puerta de la enramada. No nos queda más que vender caras nuestras vidas, le dixo su amo. Sin duda van a entrar en la enramada. Muramos con las armas en la mano. Cacambo que no se atosigaba por nada, sin inmutarse cogió la sotana del varón, se la echó a Cándido encima, le puso el bonete de teatino del cadáver, y le hizo montar a caballo. Todo esto se executó en un momento. ¡Galopemos, señor! Todo el mundo creerá que es UVM. Un jesuita que lleva órdenes, y antes que vengan tras de nosotros, estaremos ya fuera de las fronteras. Todo fue uno el pronunciar estas palabras, y volar gritando. ¡Plaza, plaza al reverendo Padre Coronel! Capítulo 16 Descubrieron sentado ninguno trillado. Al cabo se ofreció a su vista una hermosa pradera regada de mil arroyuelos, y nuestros dos caminantes dexaron pa' hacer sus caballerías, Cacambo propuso a su amo que comiese, dándole con el consejo el ejemplo. —¿Cómo quieres, le dixo Cándido, que coma jamón, después de haber muerto al hijo del señor varón, y viéndome condenado a no volver a mirar a la bella Cunegunda? ¿Qué me valdrá el alargar mis desventurados años, debiendo pasaílos lejos de ella en los remordimientos y la desesperación? ¿Qué dirá el diarista de Treborux? Dicho esto, no le dixo de comer. El sol iba a ponerse, cuando a deshora oyen los dos ascendereados caminantes unos blandos quejidos como de mujeres. Pero no sabían si eran de gusto o de sentimiento. Levantaronse en pero a toda priesa con el susto y la inquietud que cualquiera cosa infunde en un país no conocido. Daban estos gritos dos mozas en cueros, que corrían con mucha ligereza por la pradera, y en su seguimiento iban dos simios dándoles bocados en las nalgas. Movióse Cándido a compasión. Había aprendido a tirar con los búlgaros, y era tan diestro que derribó a una avellana del árbol sin tocar a las hojas. Cogió pues su escopeta madrileña de dos cañones, tiró, y mató a ambos simios. Bendito sea Dios, querido Cacambó, dixo, que de tamaño peligro he librado esas dos pobres criaturas. Si cometí un pecado en matar a un inquisidor y a un jesuita, ya he satisfecho a Dios, librando de la muerte a dos muchachas, que acaso son señoritas de circunstancias. Y esta aventura no puede menos de granjearnos mucho provecho en el país. Iba a decir más, pero se le heló la sangre y el habla cuando vio que las dos muchachas se abrazaban amorosamente de los monos, inundaban en llanto los cadáveres, y enchían el viento de los más dolientes gritos. No esperaba yo tanta bondad, dixo a Cacambó, el cual le replicó, Buena la hemos hecho, señor. Los que vm. han muerto eran los amantes de estas dos niñas. Amantes. ¿Cómo es posible? Cacambó, tú te estás burlando. ¿Cómo quieres que tal crea? Señor amado, replicó Cacambó, vm. De todo se pasma. ¿Por qué extraña tanto que en algunos países sean los simios favorecidos de las damas, si son cuarterones de hombre, lo mismo que yo cuarterón de español? Ah, repuso Cándido, bien me acuerdo de haber oído decir ama ese panglos que antiguamente sucedían esos casos, y que de estas mecelas procedieron los eguipans, los faunos, los sátiros, que vieron muchos principales personajes de la antigüedad. Pero yo todo lo tenía por fabuloso. Ya puede vm. Convencerse ahora, dixo Cacambó, de que son verdades, y ya ve los estilos de la gente que no ha tenido cierta educación. Lo que me temo, es que estas damas nos metan en algún atolladero. Persuadido Cándido por tan sólidas reflexiones, se desvió de la pradera, y se metió en una selva, donde cenó con Cacambó. Y después que hubieron ambos echados sendas maldiciones al inquisidor de Portugal, al gobernador de Buenos Aires, y al varón, se quedaron dormidos sobre la hierba. Al despertar sintieron que no se podían menear. Y era la causa que por la noche los orejones, moradores del país, a quien habían dado el soplo las dos damas, los habían atado con cuerdas hechas de cortezas de árboles. Cercábannos unos cincuenta orejones desnudos, y armados con flechas, mazas y hachas de pedernal. Unos hacían hervir un grandísimo caldero, otros abusaban asadores, y todos clamaban. Un jesuita, un jesuita. Ahora nos vengaremos, y nos regalaremos. A comer jesuita, a comer jesuita. Bien le había yo dicho a V.M. Señor, Dixo en triste voz Cacambo, que las muchachas aquellas nos jugarían una mala pasada. Cándido mirando los asadores y el caldero, Dixo. Sin, duda que van a cocernos o asarnos. Ah, ¿qué diría el doctor Pangloss si viera lo que es la pura naturaleza? Todo está bien, enhorabuena. Pero confésemos que es triste cosa haber perdido a mi culnebunda, y ser espetado en un asador por unos orejones. Cacambo, que nunca se alteraba por nada, Dixo al desconsolado Cándido. No se aflija V.M. Que yo entiendo algo el guirigay de estos pueblos, y les voy a hablar. No dexes de representarles, Dixo Cándido, que es una inhumanidad horrible el cocer la gente en agua hirviendo, y acción de mal cristiano. Señores, Dixo alzando la voz Cacambo, V.M.S. Piensan que se van a comer a un jesuita. Y fu era muy bien hecho, que no hay cosa más conforme a justicia que tratar así a sus enemigos. Efectivamente el derecho natural enseña a matar al próximo, y así es estilo en todo el mundo. Y si no exercitamos nosotros el derecho de comérnoslos, consiste en que tenemos otros manjares con que regalarnos. Pero vosotros no estáis en el mismo caso, y cierto vale más comerse a sus enemigos, que abandonar a los cuervos y las cornejas el fruto de la victoria. Más V.M.S. Señores, no se querrán comer a sus amigos. Y creen que van a espetar a un jesuita en el asador, mientras que el asado es vuestro defensor, y enemigo de vuestros enemigos. Yo soy nacido en vuestro mismo país. Este señor que estáis viendo es mi amo, y lejos de ser jesuita, acaba de matar a un jesuita, y se ha traído los despojos. Este es el motivo de vuestro error. Para verificar lo que os digo, coged su sotana, llevadla a la primera barrera del reino de los padres, e informaos si es cierto que mi amo ha muerto a un jesuita. Poco tiempo será necesario, y luego nos podéis comer, si averiguáis que es mentira. Pero si os he dicho la verdad, harto bien sabéis los principios de derecho público, la moral y las leyes, para que nos hagáis mal. Pareció justa la proposición a los orejones, y comisionaron a dos prohombres para que con la mayor presteza se informaran de la verdad. Los diputados desempeñaron su comisión con mucha sagacidad, y volvieron con buenas noticias. Desataron pues los orejones a los dos presos, les hicieron mil agasajos, les dieron víveres, y los conduxeron hasta los confines de su estado, gritando muy alegres. «¡No es jesuita, no es jesuita!» No se hartaba cándido de pasmarse del motivo por qué le habían puesto en libertad. «¡Qué pueblo!» decía, «¡Qué gente, qué costumbres!» Si no hubiera tenido la fortuna de atravesar de una estocada de parte a parte al hermano de mi varonesita, me comían sin más remisión. Verdad es que la naturaleza pura es buena, cuando en vez de comerme me li han agasajado tanto estas gentes, así que han sabido que no era jesuita. Capítulo XVII Cuéntase el arribo de cándido con su criado al país del Dorada, y lo que allí vieron. Cuando estuvieron en la raya de los orejones, ya ve vm. Dixo cacarmo a cándido, que este hemisferio vale tan poco como el otro. Créame, y volvamonos a Europa por el camino más corto. «¿Cómo me he de volver?» respondió cándido, «¿Ni a dónde he de ir?» Si me vuelvo a mi país, los ávaros y los búlgaros lo talán todo a sangre y fuego. Si a Portugal, me queman. Si nos quedamos en este país, corremos peligro de que nos hacen vivos. «¿Mas cómo nos hemos de resolver a dexar la parte del mundo donde reside mi baronesita?» «Encaminémonos a Cayena, Dixo cacarmo. Allí hallaremos franceses, que andan por todo el mundo, y que nos podrán valer. ¿Y acaso tendrá Dios misericordia de nosotros?» No era cosa fácil ir a Cayena. Bien sabían, a poco más o menos, hacia qué parte se harían de dirigir. Pero las montañas, los ríos, los despeñaderos, los salteadores, y los salvajes crán en todas partes estorbos insuperables. Los caballos se murieron de cansancio. Se les acabaron las provisiones. Y se mantuvieron por espacio de un mes con frutas silvestres. Al cabo se hallaron a orillas de un riachuelo poblado de cocos, que les conservaron la vida y la esperanza. «Cacambó, que era de tan buen consejo como la vieja, Dixo a Cándido. Ya no podemos ir más tiempo a pie, sobrado hemos andado. Una canoa vacía estoy viendo a la orilla del río, llenemos la de cocos, metámonos dentro, y dexémonos llevar de la corriente. Un río va siempre a parar a algún sitio habitado. Y si no vemos cosas gratas, a lo menos veremos cosas nuevas. «¡Vamos allá, Dixo Cándido, y encomendémonos a la Providencia!» Navegaron por espacio de algunas leguas entre riberas, unas veces amenas, otras áridas, aquí llanas, y allá escarpadas. El río se iba continuamente ensanchando, y al cabo se encañaba basó una bóveda de espantables breñas que escalaban el cielo. Tuvieron ambos caminantes la osadía de dexarse a arrastrar de las olas de vaxo de esta bóveda. Y el río, que en este sitio se estrechaba, se los llevó con horroroso estrépito y no vista velocidad. Al cabo de veinte y cuatro horas vieron otra vez la luz. Pero la canoa se hizo añicos en los vaxíos, y tuvieron que andar a gatas de uno en otro peñas con una legua entera. Finalmente avistaron un inmenso horizonte cercado de inaccesibles montañas. Todo el país estaba cultivado no menos para recrear el gusto que para satisfacer las necesidades. En todas partes lo útil se maridaba con lo agradable. Víanse los caminos reales cubiertos, o por mejor decir hornados de carruajes de forma elegante y luciente materia, y dentro mujeres y hombres de peregrina hermosura. Tiraban con raudo paso de estos carruajes unos agultados carneros encarnados, muy más ligeros que los mejores caballos de Andalucía, Tetuán y Mekínez. Mejor tierra es esta, Vixo Cándido, que la Vesfalia. Y se apeó con Cacambo en el primer lugar que topó. Algunos muchachos de la aldea, vestidos de tisú de oro hecho pedazos, estaban jugando al tejo a la entrada del lugar. Nuestros dos hombres del otro mundo se divertían en mirarlos. Eran los tejos unas piezas redondas muy anchas, amarillas, encarnadas y verdes, que despedían mucho brillo. Cogieron algunas, y eran oro, esmeraldas y rubíes, de tanto valor que el de menos precio hubiera sido la más rica joya del trono del gran mogol. Estos muchachos, Vixo Cacambo, son sin duda los infantes que están jugando al tejo. En esto se asomó el maestro de primeras letras del lugar, y Vixo a los muchachos que ya era hora de entrar en la escuela. Ese es, Vixo Cándido, el preceptor de la familia real. Los chicos del lugar abandonaron al punto el juego, y tiraron los tejos, y cuanto para divertirse les había servido. Cogió los Cándido, y acercándose a todo correr al preceptor, se los presentó con mucha humildad, diciéndole por señas que sus altezas reales se habían dexado o olvidado aquel oro y aquellas piedras preciosas. Echose a reír el maestro de leer, y las tiró al suelo. Miró luego atentamente a Cándido a la cara, y siguió su camino. Los caminantes se dieron priesa a coger el oro, los rubíes y las esmeraldas. ¿Dónde estamos? decía Cándido. Menesteres que estén bien educados los infantes de este país, pues así los enseñan a no hacer caso del oro ni las piedras preciosas. No estaba Cacambo menos atónito que Cándido. Al fin se llegaron a la primera casa del lugar, que tenía trazas de un palacio de Europa. A la puerta había agolpada una muchedumbre de gente, y más todavía dentro. Oíase resonar una música melodiosa, y se respiraba un delicioso olor de exquisitos manjares. Arrimose Cacambo a la puerta, y oyó hablar peruano, que era su lengua materna. Pues ya sabe todo el mundo que Cacambo era hijo de Tucumán, de un pueblo donde no se conocía otro idioma. Yo le serviré a IBM. De intérprete, Vixo a Cándido. Entremos, que este es un mesón. Al punto dos mozos y dos criadas del mesón, vestidos de tela de oro, y los cabellos prendidos con lazos de lo mismo, los convidaron a que se sentaran a mesa redonda. Sirvieron en ella cuatro sopas con dos papagayos cada una, un buitre cocido que pesaba doscientas libras, dos monos asados de un sabor muy delicado, trescientos colibríes en un plato, y seiscientos páxaros moscas en otro, exquisitas frutas, y pastelería deliciosa, todo en platos de cristal de roca. Y los mozos y sirvientas del mesón escanciaban varios licores sacados de la caña de azúcar. La mayor parte de los comensales eran mercaderes y carruajeros, todos de una urbanidad imponderable, que con la más prudente circunspección hicieron a Cacambo algunas preguntas, y respondieron a las de éste, dexándole muy satisfecho de sus respuestas. Cuando se acabó la comida, Cacambo y Cándido creyeron que pagaban muy bien el gasto, tirando en la mesa dos de aquellas grandes piezas de oro que habían cogido. Pero soltaron la carcajada el huésped y la huéspeda, y no pudieron durante largo rato contener la risa. Al fin se serenaron, y el huésped les dixo. Bien vemos, señores, que son VMS. Extranjeros. Y como no estamos acostumbrados a ver ninguno, VMS. Perdonen si nos hemos echado a reír cuando nos han querido pagar con las piedras de nuestros caminos reales. Sin duda VMS. No tienen moneda del país, pero tampoco se necesita para comer aquí, porque todas las posadas establecidas para comodidad del comercio las paga el gobierno. Aquí han, comido VMS. Mal, porque están en una pobre aldea. Pero en las demás partes los recibirán como se merecen. VMS. Explicaba Cacambo a Cándido todo cuanto decía el huésped, y lo escuchaba Cándido con tanto pasmo y maravilla como tenía en decírselo su amigo Cacambo. Pues qué país es este, decían ambos, ignorado de todo lo demás de la tierra, y donde la naturaleza entera tanto de la nuestra se diferencia. Es regular que este sea el país donde todo está bien, añadía Cándido, que alguno ha de haber de esta especie. Y diga lo que quiera maese Pangloss, muchas veces he advertido que todo iba mal en Vesfalia. Capítulo 18 Amante, y luego satisfizo su curiosidad en estos términos. Yo tengo 172 años, y mi difunto padre, caballerizo del rey, me contó las asombrosas revoluciones del Perú, que había el presenciado. El reino donde estamos es la antigua patria de los incas, que cometieron el disparate de abandonarla por ir a sojuzgar parte del mundo, y que al fin destruyeron los españoles. Más prudentes fueron los príncipes de su familia que permanecieron en su patria, y por consentimiento de la nación dispusieron que no saliera nunca ningún habitante de nuestro pequeño reino. Lo cual ha mantenido intacta nuestra inocencia y felicidad. Los españoles han tenido una confusa idea de este país, que han llamado el Dorado. Y un inglés, nombrado el Caballero Raleigh, llegó aquí cerca unos 100 años hace. Mas como estamos rodeados de intransitables breñas y simas espantosas, siempre hemos vivido exentos de la rapacidad europea, que con la insaciable sed que los atormenta de las piedras y el lodo de nuestra tierra, hubieran acabado con todos nosotros sin dexar uno vivo. Fue larga la conversación, y se trató en ella de la forma de gobierno, de las costumbres, de las mujeres, de los teatros y de las artes. Finalmente Cándido, que era muy adicto a la metafísica, preguntó, por medio de Cacambo, si tenían religión los moradores. Sonrojose un poco el anciano, y respondió. —¿Pues cómo lo dudáis? ¿Creéis que tan ingratos somos? —preguntó Cacambo con mucha humildad qué religión era la del Dorado. Otra vez se bochornó el viejo, y le replicó. —¿Acaso puede haber dos religiones? —Nuestra religión es la de todo el mundo. —¿Adoramos a Dios noche y día? —¿Y no adoráis más que un solo Dios? —repuso Cacambo, sirviendo de intérprete a las dudas de Cándido. —Como si hubiera dos, o tres, o cuatro, dixo el anciano. —Vaya, que las personas de vuestro mundo hacen preguntas muy raras. No se hartaba Cándido de preguntar al buen viejo, y quería saber qué era lo que pedían a Dios en el Dorado. —No le pedimos nada, dixo el respetable y buen sabio, y nada tenemos que pedirle, pues nos ha dado todo cuanto necesitamos. Pero le tributamos sin cesar acciones de gracias. —A Cándido le vino la curiosidad de ver los sacerdotes, y preguntó dónde estaban. Y el venerable anciano le dixo sonriéndose. —Amigo mío, aquí todos somos sacerdotes. El rey y todas las cabezas de familia cantan todas las mañanas solemnes cánticos de acciones de gracias, que acompañan cinco o seis mil músicos con que no tenéis frailes que enseñen, que argullan, que gobiernen, que enreden, y que quemen a los que no son de su parecer. —Menester sería que estuviéramos locos, respondió el anciano. —Aquí todos somos de un mismo parecer, y no entendemos qué significan esos vuestros frailes. Estaba Cándido como extático oyendo estas razones, y decía para sí. —Muy distinto país es este de la Vesfalia, y de la Quinta del señor Varón. —Si hubiera visto nuestro amigo Pangloss el Dorado, no diría que la Quinta de Tundartentrón que era lo mejor que había en la tierra. —Cierto que es bueno viajar. Acabada esta larga conversación, hizo el buen viejo poner un coche tirado de seis carneros, y dio a los dos caminantes doce de sus criados para que los llevarán a la corte. —Perdonad, les dixo, si me prio a mi edad de la honra de acompañaros. Pero el rey os agasajará de modo que quedéis gustosos, y sin duda disculparéis los estilos del país, si alguno de ellos os desagrada. Montaron en coche Cándido y Cacambo. Los seis carneros iban volando, y en menos de cuatro horas llegaron al palacio del rey, situado a un extremo de la capital. La puerta principal tenía doscientos y veinte pies de alto, y ciento de ancho, y no es dable decir de qué materia era. Más bien se echa de ver cuán portentosas ventajas sacaría a los pedruscos y la arena que llamamos nosotros oro y piedras preciosas. Al apearse Cándido y Cacambo del coche, fueron recibidos por veinte hermosas doncellas de la Guardia Real, que los llevaron al baño, y los vistieron de un ropaje de plumión de colibrí. Luego los principales oficiales y oficialas de palacio los conduxeron al aposento de su majestad, entre dos filas de mil músicos cada una, como era estilo. Cuando estuvieron cerca de la sala del trono, preguntó Cacambo a uno de los oficiales principales cómo habían de saludar a su majestad. Si hincados de rodillas o postrados al suelo. Si habían de poner las manos en la cabeza o en el trasero. Si habían de lamer el polvo de la sala. Finalmente cuáles eran las ceremonias. La práctica, dixo el oficial, es dar un abrazo al rey, y besarle en ambas mexillas. Abalanzaronse pues Cándido y Cacambo al cuello de su majestad, el cual correspondió con la mayor afabilidad, y los convidó cortesmente a cenar. Entre tanto les enseñaron la ciudad, los edificios públicos que escalaban las nubes, las plazas de mercado hornadas de mil colunas, las fuentes de agua clara, las de agua rosada, las de licores de caña, que sin parar corrían en vastas plazas empedradas con una especie de piedras preciosas que esparcían un olor parecido al del clavo y la canela. Quiso Cándido ver la sala del crimen y el tribunal, y le dijeron que no lo sabía, porque ninguno litigaba. Se informó si había cárcel, y le fue dicho que no. Pero lo que más extrañó y más satisfacción le causó, fue el Palacio de las Ciencias, donde vio una galería de dos mil pasos, llena toda de instrumentos de física y matemáticas. Habiendo andado en toda aquella tarde como la milésima parte de la ciudad, los traxeron de vuelta a Palacio. Cándido se sentó a la mesa entre su majestad, su criado Cacambo, y muchas señoras. Y no se puede ponderar lo delicado de los manjares, ni los dichos agudos que de boca del monarca se oían. Cacambo le explicaba a Cándido los donaires del rey, y aunque traducidos todavía eran donaires. Y de todo cuanto pasmó a Cándido, no fue esto lo que le dexó menos pasmado. Un mes estuvieron en este hospicio. Cándido decía continuamente a Cacambo. Ello es cierto, amigo mío, que la quinta donde yo nací no se puede comparar con el país donde estamos. Pero al cabo mi cunebunda no habita en él, y sin duda que tampoco a ti te faltará en Europa una que bien quieras. Si nos quedamos aquí, seremos uno de tantos. Y si damos vuelta a nuestro mundo no más que con una docena de carneros cargados de piedras del dorado, seremos más ricos que todos los monarcas juntos, no tendremos que tener miedo a inquisidores, y con facilidad podremos cobrar a la baronesita. Este razonamiento petó a Cacambo. Tal es la manía de correr mundo, de ser tenido entre los suyos, de hacer alarde de lo que ha visto uno en sus viajes, que los dos afortunados se determinaron a dexarlo de ser, y a despedirse de su majestad. Hacéis un disparate, les dixo el rey. Bien sé que mi país vale poco. Mas cuando se haya uno medianamente bien en un sitio, se debe estar en él. Yo no tengo por cierto derecho para detener a los extranjeros, tiranía tan opuesta a nuestra práctica como a nuestras leyes. Todo hombre es libre, y os podéis ir cuando quisierais. Pero es muy ardua empresa el salir de este país. No es posible subir el raudo río por el cual habéis venido por milagro, y que corre vaxo bóvedas de peñascos. Las montañas que cercan mis dominios tienen cuatro mil varas de elevación, y son derechas como torres. Su anchura coge un espacio de diez leguas, y no es posible vaxarlas como no sea despeñándose. Pero, pues estáis resueltos a iros, voy a dar orden a los intendentes de máquinas para que hagan una que os pueda transportar con comodidad. Y cuando os hayan conducido al otro lado de las montañas, nadie os podrá acompañar. Porque tienen hecho voto mis vasallos de no pasar nunca su recinto, y no son tan imprudentes que le hayan de quebrantar. En cuanto a lo demás, pedidme lo que más os acomode. No pedimos que vuestra majestad nos dé otra cosa, Dixo Cacambó, que algunos carneros cargados de víveres, de piedras y barro del país. Ríose el rey, y Dixo. No sé qué, pasión es la que tienen vuestros europeos a nuestro barro amarillo. Llevaos todo el que queráis, y buen provecho os haga. Inmediatamente dio orden a sus ingenieros que hicieran una máquina para izar fuera del reino a estos dos hombres extraordinarios. Tres mil buenos físicos trabajaron en ella, y se concluyó al cabo de quince días, sin costar arriba de cien millones de euros, moneda del país. Metieron en la máquina a Cándido y a Cacambó. Dos carneros grandes encarnados tenían puesta la silla y el freno para que montasen en ellos así que hubiesen pasado los montes, y los seguían otros veinte cargados de víveres, treinta con preseas de las cosas más curiosas que en el país había, y cincuenta con oro, diamantes, y otras piedras preciosas. El rey dio un cariñoso abrazo a los dos vagamundos. Fue cosa de ver su partida, y el ingenioso modo con que los izaron a ellos y a sus carneros a la cumbre de las montañas. Habiéndolos dexado en paraje seguro, se despidieron de ellos los físicos. Y Cándido no tuvo otro y ponió traería que ir a presentar sus carneros a la baronesita. A bien que llevamos, decía, con que pagar al gobernador de Buenos Aires, si es dable poner precio a mi culbunda. Vamos a la isla de Cayena, embarquémonos, y luego veremos qué reinó habernos de poner en ajuste. Capítulo 19 De los sucesos de Surinam, y del conocimiento que hizo Cándido de Martín. La primera jornada de nuestros dos caminantes fue bastante agradable, llevados en alas de la idea de encontrarse posesores de mayores tesoros que cuantos en Asia, Europa y África se podían reunir. El enamorado Cándido grabó el nombre de Cunegunda en las cortezas de los árboles. A la segunda jornada se atollaron en pantanos dos carneros, y perecieron con la carga que llevaban. Otros dos se murieron de cansancio algunos días después. Luego perecieron de hambre de siete a ocho en un desierto. De allí a algunos días se cayeron otros en unas simas. Por fin a los cien días de viaje no les quedaron más que dos carneros. Cándido Dixo a Cacambo. Ya ves, amigo, qué deleznables son las riquezas de este mundo. Nada hay sólido, como no sea la virtud, y la dicha de volver a ver a Cunegunda. Confiéselo así, Dixo a Cacambo. Pero todavía tenemos dos carneros con más tesoros que cuantos podrá poseer el rey de España, y desde aquí columbro una ciudad, que presumo que ha de ser Surinam, colonia holandesa. Al término de nuestras miserias tocamos, y al principio de nuestra aventura. En las inmediaciones del pueblo encontraron a un negro tendido en el suelo, que no tenía más que la mitad de su vestido, esto es de unos calzoncillos de lienzo crudo azul, y al pobre le faltaba la pierna izquierda y la mano derecha. ¡Dios mío! Le Dixo Cándido, ¿qué haces ahí, amigo, en la terrible situación en que te veo? Estoy aguardando a mi amo el señor de Van der Dendur, negociante afamado, respondió el negro. ¿Ha sido por ventura el señor Van der Dendur quien tal te ha parado? Dixo Cándido. Sí, señor, respondió el negro. Así es práctica. Nos dan un par de calzoncillos de lienzo dos veces al año para que nos vistamos. Cuando trabajamos en los ingenios de azúcar, y nos coge un dedo la piedra del molino, nos cortan la mano. Cuando nos queremos escapar, nos cortan una pierna. Yo me he visto en ambos casos, y a ese precio se come azúcar en Europa. Puesto que cuando en la costa de Guinea me vendió mi madre por dos escudos patagonés, me Dixo. Hijo querido, da gracias a nuestros fetiches, y adóralos sin cesar, para que vivas feliz. Ya logras de ellos la gracia de ser esclavo de nuestros señores los blancos, y de hacer afortunados a tu padre y a tu madre. Yo no sé ahí. Si los he hecho afortunados. Lo que sé es que ellos me han hecho muy desdichado, y que los perros, los monos y los papagayos lo son mil veces menos que nosotros. Los fetiches holandeses que me han convertido, dicen que los blancos y los negros somos todos hijos de Adán. Yo no soy genealogista, pero si los predicadores dicen la verdad, todos somos primos hermanos. Y cierto que no es posible portarse de un modo más horroroso con sus propios parientes. —¡Oh Pangloss! —exclamó Cándido, —esta abominación no la habías tú adivinado. Se acabó, será fuerza que adjure tu optimismo. —¿Qué es el optimismo? —Dixo Cacambo. —¡Ah! —respondió Cándido, es la manía de sustentar que todo está bien cuando está uno muy mal. Vertía lágrimas al decirlo contemplando al negro, y entró llorando en su linam. Lo primero que preguntaron fue si había en el puerto algún navío que se pudiera fletar para Buenos Aires. El hombre a quien se lo preguntaron era justamente un patrón español que les ofreció ajustarse en conciencia con ellos, y les dio cita en una hostería, a donde Cándido y Cacambo le fueron a esperar con sus carneros. Cándido que llevaba siempre el corazón en las manos contó todas sus aventuras al español, y le confesó que quería robar a la baronesita Culebunda. —Ya me guardaré yo, le respondió, de pasarlos a VMS. A Buenos Aires, porque sería irremisiblemente ahorcado, y VMS. Ni más ni menos, que la hermosa Culebunda es la dama en privanza de su excelencia. Este dicho fue una puñalada en el corazón de Cándido. Lloró amalgamente, y después de su llanto, llamando aparte a Cacambo, le dixo. —Escucha, querido amigo, lo que tienes que hacer. Cada uno de nosotros lleva en el bolsillo uno o dos millones de pesos en diamantes, y tú eres más astuto que yo. Vete a Buenos Aires, en busca de Cunebunda. Si pone el gobernador alguna dificultad, dale cien mil duros. Si no basta, dale doscientos mil. Tú no has muerto a inquisidor ninguno, y nadie te perseguirá. Yo fletaré otro navío, y te iré a esperar a Venecia. Que es país libre, donde no hay ni búlgaros, ni ávaros, ni judíos, ni inquisidores que temer. Parecióle bien a Cacambo tan prudente determinación, puesto que sentía a par de muerte haberse de separar de amo tan bueno. Pero la satisfacción de servirle pudo más con el que el sentimiento de dexarle. Abrazaronse derramando muchas lágrimas. Cándido le encomendó que no se olvidara de la buena vieja. Y Cacambo se partió aquel mismo día. El tal Cacambo era un excelente sujeto. Detuvose algún tiempo Cándido en Surinam, esperando a que hubiese otro patrón que le llevase a Italia con los dos carneros que le habían quedado. Tomó criados para su servicio, y compró todo cuanto era necesario para un viaje largo. Finalmente se le presentó el señor Van Der Dendur, armador de una gruesa embarcación. ¿Cuánto pide V.M.? Le preguntó, por llevarme en derechura a Venecia, con mis criados, mi bagaje, y los dos carneros que V.M. ¿Ve? El patrón pidió diez mil duros, y Cándido se los ofreció sin revaxa. Hola, hola. Vixo entre sí y el prudente Van Der Dendur, con que este extranjero da diez mil duros sin regatear. Menesteres que sean muy rico. Volvió de allí a un rato, y Dixo que no podía hacer el viaje por menos de veinte mil. Veinte mil le daré a V.M. Dixo Cándido. Toma, Dixo en voz vaxa el mercader, con que da veinte mil duros con la misma facilidad que diez mil. Otra vez volvió, y Dixo que no le podía llevar a Venecia si no le daba treinta mil duros. Pues treinta mil serán, respondió Cándido. Ah, ah, murmuró el holandés, treinta mil duros no le cuestan nada a este hombre. Sin duda que en los dos carneros llega inmensos tesoros. No insistamos más. Hagamos que nos pague los treinta mil duros, y luego veremos. Vendió Cándido dos diamantes, que el más chico valía más que todo cuánto dinero le había pedido el patrón, y le pagó adelantado. Estaban ya embarcados los dos carneros, y seguía Cándido de lejos en una lancha para ir al navío que estaba en la rada. El patrón se aprovecha de la ocasión, leva anclas, y sesga el mar llevando el viento en popa. En breve le pierde de vista Cándido confuso y desatentado. ¡Ay! exclamaba, esta picardía es digna del antiguo hemisferio. Vuélvese a la playa anegado en su dolor, y habiendo perdido lo que bastaba para hacer ricos a veinte monarcas. Fuera de sí, se va a dar parte al juez holandés, y en el arrebato de su turbación llama muy recio a la puerta, entra, cuenta su cuita, y alza la voz algo más de lo que era regular. Lo primero que hizo el juez fue condenarle a pagar diez mil duros por la guía que había metido. Hoyole luego con mucha pachorra, le prometió que exmininaría el asunto así que voliera el mercader, y exigió otros diez mil duros por los derechos de audiencia. Esta conducta acabó de desesperar a Cándido, y aunque a la verdad había padecido otras desgracias mil veces más crueles, la calma del juez y del patrón que le había robado le exhortaron la cólera, y le ocasionaron una negra melancolía. Presentabase a su mente la maldad humana con toda su disformidad, y sólo pensamientos tristes revolvía. Finalmente estando para salir para Burdeos un navío francés, y no quedándole carneros cargados de diamantes que embarcar, ajustó en lo que valía un camarote del navío, y mandó pregonar en la ciudad que pagaba el viaje y la manutención, y daba dos mil duros a un hombre de bien que le quisiera acompañar, con la condición de que fuese el más descontento de su suerte, y el más desdichado de la provincia. Presentose una cacila tal de pretendientes, que no hubieran podido caber en una escuadra. Queriendo cándido escoger los que mejor educados parecían, señaló hasta unos veinte que le parecieron más sociables, y todos pretendían que merecían la preferencia. Reuniólos en su posada, y los convidó a cenar, poniendo por condición que hiciese cada uno de ellos juramento de contar con sinceridad su propia historia, y prometiendo escoger al que más digno de compasión y más descontento con justicia de su suerte le pareciese, y dar a los demás una gratificación. Duró la sesión hasta las cuatro de la madrugada, y al oír sus aventuras o desventuras se acordaba cándido de lo que le había dicho la vieja cuando iban a Buenos Aires, y de la apuesta que había hecho de que no había uno en el navío a quien no hubiesen acontecido gravísimas desdichas. A cada lástima que contaban, pensaba en Pangloss, y decía, el tal Pangloss apurado se había de ver para demostrar su sistema. Yo quisiera que se hallase aquí. Es cierto que si está todo bien, es en el Dorado, pero no en lo demás de la Tierra. Finalmente se determinó en favor de un hombre docto y pobre, que había trabajado diez años para los libreros de Amsterdam, creyendo que no había en el mundo oficio que más aperreado traxese al que le exercitaba. Fuera de eso este docto sujeto, que era hombre de muy buena pasta, había sido robado por su mujer, aporreado por su hijo, y su hija le había abandonado, y se había escapado con un portugués. Le acababan de quitar un miserable empleo con el cual vivía, y le perseguían los predicantes de Surinam, porque le tachaban de sociniano. Hace de confesar que los demás eran por lo menos tan desventurados como él, pero Cándido esperaba que con el docto se aburriría menos en el viaje. Todos sus competidores se quejaron de la injusticia manifiesta de Cándido, mas éste los calmó repartiendo cien duros a cada uno. Capítulo 20 de lo que sucedió a Cándido y a Martín durante la navegación. Embarcóse pues para burdeos con Cándido el docto anciano, cuyo nombre era Martín. Ambos habían visto y habían padecido mucho, y aun cuando el navío hubiera ido de Surinama al Japón por el cabo de buena esperanza, no les hubiera en todo el viaje faltado materia para discurrir acerca del mal físico y el mal moral. Verdad es que Cándido le sacaba muchas ventajas a Martín, porque llevaba la esperanza de ver a su cunegunda, y Martín no tenía cosa ninguna que esperar, y le quedaba oro y diamantes. De suerte que aunque había perdido cien carneros grandes cargados de las mayores riquezas de la tierra, y aunque le escarbaba continuamente la abrigonada del patrón holandés, todavía cuando pensaba en lo que aún llevaba en su bolsillo, y hablaba de cunegunda, con especialidad después de comer, se inclinaba al sistema de panglos. Y vm. Señor Martín, le dixo al docto, ¿qué piensa de todo esto? ¿Qué opinión lleva acerca del mal físico y el mal moral? Señor, respondió Martín, los clérigos me han acusado de ser sociniano, pero la verdad es que soy maniqueo. Ese es cuento, replicó Cándido, que ya no hay maniqueos en el mundo. Pues yo en el mundo estoy, dixo Martín, y es la realidad que no está en mi creer otra cosa. Menester es que tenga vm. El diablo en el cuerpo, repuso Cándido. Tanto papelea en este mundo, dixo Martín, que muy bien puede ser que esté en mi cuerpo lo mismo que en otra parte. Confieso que cuando tiendo la vista por este globo o glóbulo, se me figura que le ha dexado Dios a disposición de un ser maléfico, exceptuando el dorado. Aún no he visto un pueblo que no desee la ruina del pueblo inmediato, ni una familia que no quisiera exterminar otra familia. En todas partes los menudos extra de los grandes, y se postran a sus plantas. Y los grandes los tratan como viles rebaños, desollándolos y comiéndoselos. Un millón de asesinos en regimientos andan corriendo la Europa entera, saqueando y matando con disciplina, porque no saben oficio más honroso. En las ciudades que en apariencia disfrutan la paz, y en que florecen las artes, están roídos los hombres de más envidia, inquietudes y afanes, que cuantas plagas padece una ciudad sitiada. Todavía son más crueles los pesares secretos que las miserias públicas. En una palabra, he visto tanto y he padecido tanto, que soy maniqueo. Cosas buenas hay, no obstante, replicó Cándido. Podrá ser, decía Martín, mas no han llegado a mi noticia. En esta disputa estaban cuando se oyeron descargas de artillería. De uno en otro instante crecía el estruendo, y todos se armaron de un anteojo. Veíanse como a distancia de tres millas dos navíos que combatían, y los traxó el viento tan cerca del navío francés a uno y a otro, que tuvieron el gusto de mirar el combate muy a su sabor. Al cabo uno de los navíos descargó una andanada con tanto tino y acierto, y tan a flor de agua, que echó a pique a su contrario. Martín y Cándido distinguieron con mucha claridad en el convés de la nave que zozobraba unos cien hombres que todos alzaban las manos al cielo dando espantosos gritos. En un punto se los tragó a todos la mar. Ve a vm. Dixo Martín, pues así se tratan los hombres unos a otros. ¿Verdad es, Dixo Cándido, que anda aquí la mano del diablo? Diciendo esto, advirtió cierta cosa de un encarnado muy subido, que nadaba junto al navío. Echaron la lancha para ver que era, y era uno de sus carneros. Mas se alegró Cándido con haber recobrado este carnero, que lo que había sentido la pérdida de ciento cargados todos de diamantes gruesos del dorado. En breve reconoció el capitán del navío francés que el del navío sumergidor era español, y el del navío sumergido un pirata holandés, el mismo que había robado a Cándido. Con el pirata se hundieron en el mar las inmensas riquezas de que se había apoderado el infame, y sólo se libertó un carnero. Llave V.M. Dixo Cándido ama y Tín, que a veces llevan los delitos sumerecido. Este pícaro de patrón holandés ha sufrido la pena digna de sus maldades. Está bien, Dixo Martín, pero ¿por qué han muerto los pasajeros que venían en su navío? Dios ha castigado al malo, y el diablo ha ahogado a los buenos. Seguían en tanto su derrota el navío francés y el español, y Cándido en sus conversaciones con Martín. Quince días sin parar disputaron, y tan adelantados estaban el último como el primero. Pero hablaban, se comunicaban sus ideas, y se consolaban. Cándido pasando la mano por el lomo a su carnero le decía, una vez que te he hallado a ti, también podía hallar a Culebunda. Capítulo 21 Donde se da cuenta de la plática de Cándido y Martín, al acercarse a las costas de Francia. Avistaronse al fin las costas de Francia. Ha estado en B.M. En Francia, señor Martín. Dixo Cándido. Sí, señor, respondió Martín, y he corrido muchas provincias. En unas la mitad de los habitantes son locos, en otras muy retrecheros, en estas bastante bonazos y bastante tontos, y en aquellas lo dan por ladinos. En todas la ocupación principal es enamorar, murmurar la segunda, y la tercera decir majadería si ha visto V.M. A París, señor Martín. He visto a París, que es una menestra de páxaros de todas clases, un caos, una prensa, donde todo el mundo anhela por placeres, y casi nadie los haya, a lo menos según me ha parecido. Estuve poco tiempo. Al llegar, me robaron cuanto traía unos rateros en la plaza de San Germán. Luego me reputaron a mí por ladrón, y me tuvieron ocho días en la cárcel. Y al salir libre entré como corrector en una imprenta, para ganar con que volverme a pie a Holanda. He conocido la canalla escritora, la canalla enredadora, y la canalla convulsa. Dicen que hay algunas personas muy cultas en este pueblo, y creo que así será. Yo por mí no tengo oído ninguno por ver la Francia, dixo cándido. Bien puede V.M. Considerar que quien ha vivido un mes en el Dorado no se cura de ver cosa ninguna de este mundo, como no sea culegunda. Voy a esperarla a Venecia, y atravesaremos la Francia para ir a Italia. Me acompañará V.M. Con mil amores, respondió Martín. Dicen que Venecia sólo para los nobles venecianos es buena, puesto que hacen mucho agasajo a los extranjeros que llevan mucho dinero. Yo no le tengo, pero V.M. Sí, y le seguiré a donde quiera que fuere. Hablando de otra cosa, Vixó Cándido, cree V.M. Que la tierra haya sido antiguamente mar, como lo afirma aquel libro gordo que es del capitán del buque. No por cierto, replicó Martín, como ni tampoco los demás adefesios que nos quieren hacer tragar de algún tiempo acá. Pues para qué fin piensa V.M. Que fue criado el mundo. Continuó Cándido. Para hacernos dar al diablo, respondió Martín. No se pasma V.M. Siguió Cándido, del amor de las dos mozas del país de los orejones a los dos simios, que conté a V.M. Muy lejos de eso, repuso Martín. No veo que tenga nada de extraño esa pasión, y he visto tantas cosas extraordinarias, que nada se me hace extraordinario. Cree V.M. Le dixo Cándido, que en todos tiempos se hayan degollado los hombres como hacen hoy, y que siempre hayan sido embusteros, alegres, pérfidos, ingratos, ladrones, flacos, mudables, viles, envidiosos, glotones, borrachos, codiciosos, ambiciosos, sangrientos, calumniadores, disolutos, fanáticos, hipócritas y necios. Cree V.M. Replicó Martín, que los milanos se hayan siempre engullido las palomas, cuando han podido dar con ellas. Sin duda, vixo Cándido. Pues bien, continuó Martín, si los milanos siempre han tenido las mismas inclinaciones, ¿por qué quiere V.M.? ¿Que las de los hombres hayan ariado? No, vixo Cándido, eso es muy diferente porque el libre albedrío y... así discurrían, cuando aportaron a Burdeos. Capítulo 22 de los sucesos que en Francia acontecieron a Cándido y a Martín. No se detuvo Cándido en Burdeos más tiempo que el que le fue necesario para vender algunos pedernales del dorado y comprar una buena silla de posta de dos asientos, porque no podía ya vivir sin su filósofo Martín. Lo único que sintió fue tenerse que separar de su carnero, que dexó a la Academia de Ciencias de Burdeos, la cual propuso por asunto del premio de aquel año determinar porque la lana de aquel carnero era encarnada. Y se le adjudicó a un docto del norte que demostró por A más B menos C dividido por Z que era forzoso que fuera aquel carnero encarnado y que se muriese de la moniña. Todos cuantos caminantes topaba Cándido en los mesones le decían «Vamos a París». Este general prurito le inspiró al fin deseos de ver esta capital en lo cual no se desviaba mucho de la dirección de Venecia. Entró por el arrabal de San Marcelo y creyó que estaba en la más sucia aldea de Vesfalia. Apenas llegó a la posada le acometió una ligera enfermedad originada del cansancio. Y como llevaba al dedo un enorme diamante y habían advertido en su coche una caxa muy pesada al punto se le acercaron dos doctores médicos que no había mandado llamar varios íntimos amigos que no se apartaban de él y dos devotas mujeres que le hacían caldos. Decía Martín bien me acuerdo de haber estado yo malo en París cuando mi primer viaje pero era muy pobre y así ni tuve amigos ni devotas ni médicos y sané muy presto. Las resultas fueron que a poder de sangrías recetas y médicos se agravó la enfermedad de Cándido. Al fin sanó y mientras estaba convaleciente le visitaron muchos sujetos de trato fino que cenaban con él. había juego fuerte y Cándido se pasmaba de que nunca le venían buenos naipes pero Martín no lo extrañaba. Entre los que más concurrían a su casa había un cierto abate que era de aquellos hombres diligentes siempre listos para todo cuanto les mandan serviciales entremetidos halagüeños descarados buenos para todo que atisban a los forasteros que llegan a la capital les cuentan los sucesos más escandalosos que acontecen y les brindan con placeres a cualquier precio. Lo primero que hizo fue llevar a la comedia a Martín y a Cándido. Representaban una tragedia nueva y Cándido se encontró al lado de unos cuantos hipercríticos lo cual no le quitó que llorase al ver algunas escenas representadas con la mayor perfección. Uno de los hipercríticos que junto a él estaban le vixo en un entreacto a CVM. Muy mal en llorar. Esa comedianta es malísima y el que representa con ella peor todavía y peor la tragedia que los actores. El autor no sabe palabra de arábigo y ha puesto la escena en la Arabia sin contar con que es hombre que cree que no hay ideas y natas. Mañana le traeré a CVM. Veinte folletos contra él. Caballero, ¿cuántas composiciones dramáticas tienen VMS? En Francia, Vixo Cándido alabate. Y este respondió, cinco o seis mil. Mucho es, Vixo Cándido. ¿Y cuántas buenas hay? Quince o dieciséis, replicó el otro. Mucho es, Vixo Martín. Salió Cándido muy satisfecho con una cómica que hacía el papel de la reina Isabel de Inglaterra, en una tragedia muy insulsa que algunas veces se representa. Mucho me gusta esta actriz, le Vixo a Martín, porque se da aire a Culebunda. Mucho gusto tendría en hacerle una visita. El abate, se brindó al llevarle a su casa. Cándido criado en Alemania preguntó qué ceremonias eran las que se estiraban en Francia para tratar con las reinas de Inglaterra. Distingo, Vixo el abate. En las provincias las llevan a comer a los mesones, en París las respetan cuando son bonitas, y las tiran al mugladar después de muertas. Al mugladar las reinas. Vixo Cándido. ¿Verdad es, Vixo Martín? Razón tiene el señor abate. En París estaba yo cuando la señora Mónima pasó, como dicen, de esta a mejor vida, y le negaron lo que esta gente llama sepultura en Tierra Santa, lo cual significa podrirse con toda la pobretería de la parroquia en un hediondo cementerio, y la enterraron sola y señera en un rincón de su jardín, lo cual le causó sin duda muchísima pesadumbre, porque tenía muy hidalgos pensamientos. Acción de mala crianza fue en efecto, Vixo Cándido. ¿Qué quiere V.M.? Vixo Martín, si estas gentes son así. Imagínese V.M. Todas las contradicciones, y todas las incompatibilidades posibles, y las hallará reunidas en el gobierno, en los tribunales, en las iglesias, y en los espectáculos de esta donosa nación. ¿Y es cierto que en París se ríe la gente de todo? ¿Verdad es, Vixo el abate, pero se ríen dándose al diablo? Se lamentan de todo dando carejadas de risa. Y riéndose se cometen las más detestables acciones. ¿Quién es, Vixo Cándido, aquel marrano que tan mal hablaba de la tragedia que tanto me ha hecho llorar, y de los actores que tanto gusto me han dado? Un malandrín, respondió el abate, que gana la vida hablando mal de todas las composiciones dramáticas y de todos los libros que salen. Que aborrece a todo aquel que es aplaudido, como aborrecen los eunucos a los que gozan. Una sierpe de la literatura, que vive de Ponzoña y Cieno. Un folletista. ¿Qué llama V.M.? ¿Folletista? Vixo Cándido. Un compositor de folletos, Vixo el abate, un frerón, o unos tolaza. Así discurrían Cándido, Martín y el abate en la escalera del Coliseo, mientras que iba saliendo la gente, concluida la comedia. Puesto que tengo muchísimos deseos de ver a Cunebunda, Vixo Cándido, bien quisiera cenar con la primera trágica, que me ha parecido un portento. No era hombre el abate que tuviese entrada en casa de la tal primera actriz, que sólo recibía sujetos del más fino trato. Está ocupada esta noche, respondió. Pero tendré la honra de llevar a V.M. a casa de una señora de circunstancias, y conocerá a París allí como si hubiera vivido en él muchos años. Cándido, que naturalmente era amigo de saber, se exó llevar a casa de la tal señora. Estaban ocupados los tertulianos en jugar a la banca, y doce tristes apuntes tenían en la mano cada uno un juego de naipes, archivo de su mala aventura. Reinaba un profundo silencio. Teñido estaba el semblante de los apuntes de una mocilenta amarillez, y se leía la zozobra en el del banquero. Y la señora de la casa, sentada junto al despiadado banquero, con ojos de lince anotaba todos los parolis, y todos los siete legares con que doblaba cada jugador sus naipes, haciéndoselos desdoblar con un cuidado muy escrupuloso, pero con cortesía y sin enfadarse, por temor de perder sus parroquianos. Llamabanla la marquesa de Parroliñac. Su hija, muchacha de quince años, era uno de los apuntes, y con un guiñar de ojos advertía a su madre las picardigüelas de los pobres apuntes que procuraban enmendar los rigores de la mala suerte. Entraron el abate, Cándido y Martín, y nadie se levantó a darles las buenas noches, ni los saludó, ni los miró siquiera. Tan ocupados todos estaban en sus naipes. Más cortés era la señora baronesa de Tundarten Tronc, dixo entre sí Cándido. Acercóse en esto el abate al oído de la marquesa, la cual se medio levantó de la silla, honró a Cándido con una risita agraciada, y a Martín haciéndole cortesía con la cabeza con majestuoso ademán. Mandó luego que traxeran a Cándido asiento y una baraja, y éste perdió en dos tallas diez mil duros. Cenaron luego con mucha jovialidad, y todos estaban atónitos de que Cándido no sintiese más lo que perdía. Los lacayos en su idioma lacayú no se decían unos a otros. Preciso es que sea un milord inglés. La cena se parecía a casi todas las cenas de París. Primero mucho silencio, luego un estrépito de palabras que no se entendían, chistes luego, casi todos muy insulsos, noticias falsas, malos raciocinios, algo de política, y mucha murmuración. Después hablaron de obras nuevas. Pasaron luego a tratar de teatros, y el ama de casa preguntó por qué había ciertas tragedias que se representaban con frecuencia, y que nadie podía leer. Un hombre de fino gusto que había entre los convidados, explicó con mucha claridad cómo podía interesar una tragedia que tuviera poquísimo mérito, probando en breves razones que no bastaba traer por los cabellos una o dos situaciones de aquellas que tan frecuentes son en las novelas, y siempre embelesan a los oyentes. Que es menester novedad sin extravagancia, suplimidad a veces, y naturalidad siempre. Conocer el corazón del hombre y el estilo de las pasiones. Ser gran poeta, sin que parezca poeta ninguno de los interlocutores. Saber con perfección su idioma, hablarle con pureza, y con armonía continua, sin sacrificar nunca el sentido al consonante. Todo aquel que no observaré todas estas reglas, añadió, muy bien podrá componer una o dos tragedias que sean aplaudidas en el teatro, mas nunca pasará plaza de buen escritor. Poquísimas tragedias hay buenas. Unas son idilios en coloquios bien escritos y bien versificados. Otras disertaciones de política que infunden sueño, o amplificaciones que cansan. Otras desatinos de un energúmeno en estilo bárbaro, razones cortadas, apóstrofes interminables a los dioses no sabiendo qué decir a los hombres, falsas máximas, y lugares comunes hinchados. Escuchaba con mucha atención cándido este razonamiento, y formó por él altísima idea del orador. Y como había tenido la marquesa la atención de colocarle a su lado, se tomó la licencia de preguntarle al oído quién era un hombre que tan de perlas hablaba. Ese es un docto, Vix o la dama, que nunca apunta, y que me trae a cenar algunas veces el abate, que entiende perfectamente de tragedias y libros, y que ha compuesto una tragedia que silbaron, y un libro del cual un solo exemplar que me dedicó ha salido de la tienda de su librero. ¡Qué varón tan eminente! Vix o cándido, es otro panglos. Y volviéndose hacia él le Vix o, sin duda, caballero, que es UVM. De dictamen de que todo está perfectamente en el mundo físico y en el moral, y de que nada podía suceder de otra manera. Yo, caballero. Le respondió el docto. Nada menos que eso. Todo me parece que va al regreso en nuestro país, y que nadie sabe ni cuál es su estado, ni cuál su cargo, ni lo que hace, ni lo que debiera hacer. Y que excepto la cena que es bastante jovial, y donde la gente está bastante acorde, todo el resto del tiempo se consume en impertinentes contiendas. De jansenistas con motinistas, de parlamentarios con eclesiásticos, de literatos con literatos, de palaciegos con palaciegos, de alcabaleros y diezmeros con el pueblo, de mujeres con maridos, y de parientes con parientes. Por fin una guerra perdurable. Replicóle Cándido. Cosas peores he visto yo, pero un sabio que después tuvo la desgracia de ser ahorcado, me enseñó que todas esas cosas son de echado de perfecciones, y sombras de una hermosa pintura. Ese ahorcado se reía de la gente, Dixo Martín, y esas sombras en manchas horrorosas, los hombres son los que echan esas manchas, Dixo Cándido, y no pueden hacer menos. ¿Con qué no es culpa de ellos? Replicó Martín. Bebían en tanto la mayor parte de los apuntes, que no entendían una palabra de la materia. Martín discurría con el hombre docto, y Cándido contaba parte de sus aventuras al ama de la casa. Después de cenar, llevó la marquesa a su retiete a Cándido, y le sentó en un canapé. ¿Con qué está V.M.? ¿Enamorado perdido de Cuneunda, la varonesita de Tundarten Tronc? Sí, señora, respondió Cándido. Replicóle la marquesa con una amorosa sonrisa. V.M. Responde como un mozo de Vesfalia. Un francés me hubiera dicho. ¿Verdad es, señora, que he querido a Cuneunda, pero cuando la miro a V.M.? Me temo no quererla. Yo, señora, Dixo Cándido, responderé como V.M. Quisiere. La pasión de V.M. Dixo la marquesa, empezó alzando un pañuelo, y yo quiero que V.M. alce mi liga. Con toda mi alma, Dixo Cándido, y la levantó del suelo. Ahora quiero que me la ponga, continuó la dama, y Cándido se la puso. Mire V.M. Repuso la dama, V.M. Es extranjero. A mis amantes de París los hago yo penar a veces quince días seguidos, pero a V.M. Me rindo desde la primera noche, porque es menester tratar cortesmente a un buen mozo de Vesfalia. La buena caña que había reparado en dos diamantes enormes de dos sortijas del extranjero buen mozo, tanto se los halagó, que de los dedos de Cándido pasaron a los de la marquesa. Al volverse Cándido a su casa con el abate, sintió algunos remordimientos por haber cometido una infidelidad a Cunebunda. Y el señor abate tomó parte en su sentimiento, porque le había cabido una muy pequeña en los diez mil duros perdidos por Cándido al juego, y en el valor de los dos brillantes, medio dados y medio estafados. Y era su ánimo a aprovecharse todo cuanto pudiese de lo que el trato de Cándido le podía valer. Hablábale sin cesar de Cunebunda, y Cándido le dixo que cuando la viera en Venecia, le pediría perdón de la infidelidad que acababa de cometer. Cada día estaba el abate más cortés y más atento, interesándole todo cuanto decía Cándido, todo cuanto hacía, y cuanto quería hacer. Conquesta V.M. ¿Aplazado por la varonesita para Venecia? Le dixo. Sí, señor abate, respondió Cándido, tengo precisión de ir allá a buscar a Cunebunda. Llevado entonces del gusto de hablar de su amada, le contó, como era su costumbre, parte de sus aventuras con esta ilustre Vesfaliana. Bien creo, Vixo el abate, que esa señorita tiene mucho talento, y escribe muy bonitas cartas. Nunca me ha escrito, Vixo Cándido, porque se ha de figurar V.M. Que cuando me echaron de la granja por amor de ella, no le pude escribir. Que poco después supe que era muerta, que después me la encontré, y la volví a perder, y que le he despachado un mensajero a dos mil y quinientas leguas de aquí, que aguardó con su respuesta. Escuchóle con mucha atención el abate, se paró algo pensativo, y se despidió luego de ambos extranjeros, abrazándolos tiernamente. Al otro día, antes de levantarse de la cama, dieron a Cándido la esquela siguiente. Muy señor mío, y mi querido amante. Ocho días hace que estoy mala en esta ciudad, y acabo de saber que se encuentra V.M. En ella. Hubiera ido volando a echarme en sus brazos, si me pudiera mednear. He sabido que haría V.M. Pasado por burgueos, donde se ha quedado el fiel Cacambo y la vieja, que llegarán muy en breve. El gobernador de Buenos Aires se ha quedado con todo cuanto Cacambo llevaba, pero el corazón de V.M. Me queda. Venga V.M. A verme. Su presencia me dará la vida, o hará que me muera de alegría. Una carta tan tierna, y tan poco esperada, puso a Cándido en una imponderable alegría, pero la enfermedad de su amada Cunegunda le traspasaba de dolor. Fluctuante entre estos dos afectos, agarra a puñados el oro y los diamantes, y hace que le lleven con Martín a la posada donde estaba Cunegunda alojada. Entra temblando con la ternura, latiéndole el corazón, y el habla interrumpida con sollozos. Quiere descorrer las coitinas de la cama, y manda que traigan luz. No haga V.M. Tal, le dixo la criada, la luz le hace mal, y volvió a correr la cortina. Amada Cunegunda, dixo llorando Cándido. ¿Cómo te hallas? No puede hablar, dixo la criada. Entonces la enferma sacó fuera de la cama una mano muy suave que bañó Cándido un largo rato con lágrimas, y que llenó lugo de diamantes, desando un saco de oro encima del taburete. En medio de sus arrebatos se aparece un alguacil acompañado de la bate y de seis corchetes. ¿Con qué estos son, dixo, los dos extranjeros sospechosos? Y mandó incontinente que los ataran y los llevarán a la cárcel. No tratan de esta manera en el dorado a los forasteros, dixo Cándido. Más maniqueos hoy que nunca, replicó Martín. Pero, señor, ¿a dónde nos lleva V. M. Dixo Cándido. A un calabozo, respondió el alguacil. Martín, que se había recobrado del primer sobresalto, sospechó que la señora que se decía negunda era una buscona, el señor abate un tunante que había abusado del candor de Cándido, y el alguacil otro tuno de quien no era difícil desprenderse. Por no exponerse a tener que lidiar con la justicia, y con el hipo que tenía de ver a la verdadera Cúnebunda, Cándido, por consejo de Maitín, ofreció al alguacil tres diamantillos de tres mil duros cada uno. Ah, señor, le dixo el hombre de vara de justicia, aunque hubiera V. M. Cometido todos los delitos imaginables, sería el más hombre de bien de este mundo. Tres diamantes de tres mil duros cada uno. La vida perdería yo por V. M. Paralúe le lleve a un calabozo. Todos los extranjeros son arrestados, pero déxelo por mi cuenta, que yo tengo mi hermano en Diepe en la Normandía, y le llevaré allá. Y si tiene V. M. Algunos diamantes que darle, le tratará como yo propio. ¿Y por qué arrestan a todos los extranjeros? Dixo Cándido. El abate tomando entonces el hilo, respondió. Porque un miserable andrajoso del país de Atrevasia Fodnote. Artois. Dayueu, el que hirió a Luis XV, era natural de Arras, capital del Artois. Que había oído decir disparates, ha cometido un parricidio, no como el del mes de mayo de 1610, Fodnote. Francisco Caballau mató a Enrique IV de una puñalada en mayo de 1610. Si no como el del mes de diciembre de 1594, Fodnote. Juan Clialel, en diciembre de 1594, hirió a Enrique IV. Pero la herida no fue de peligro. Y como otros muchos cometidos otros años y otros meses por andrajosos que habían oído decir disparates. Entonces explicó el alguacil lo que había apuntado el abate. ¡Qué monstruos! exclamó Cándido. ¿Cómo se cometen tamañas atrocidades en un pueblo que canta y baila, ¿cuándo saldré yo de este país donde azuzan chimios a tigres? En mi país he visto osos. Solo en el dorado he visto hombres. En nombre de Dios, señor aguacil, llégueme UVM. A Venecia, donde aguardo a mi culebunda. Donde yo puedo llevar a UVM. Es a la Normandía Baxa, Vixo el cabo de Ronda. Hizole luego quitar los grillos, Vixo que se había equivocado, despidió a sus corchetes, y se llevó a Cándido y Martín a Diepe, entregándolos a su hermano. Había un buque holandés pequeño al ancla. Y el normando, que con el cebo de otros tres diamantes era el más servicial de los mortales, embarcó a Cándido y a su familia en el tal navío que iba a dar a la vela para Portsmu en Inglaterra. No era camino para Venecia. Pero Cándido creyó que salía del infierno, y estaba resuelto a dirigirse a Venecia luego que se le presentase ocasión. Capítulo 23 Del arribo de Cándido y Martín a la costa de Inglaterra, y de lo que allí vieron. Hay panglos amigo. Hay amigo Martín. Hay amada curregunda. Lo que es este mundo. Decía Cándido en el navío holandés. Cosa muy desatinada y muy abominable, respondió Martín V. M. Ha estado en Inglaterra. Son tan locos como en Francia. Es locura de otra especie, Dixo Martín. Ya sabe V. M. Que ambas naciones están en guerra por algunas aranzadas de nieve en el Canadá, y por tan discreta guerra gastan mucho más que lo que todo el Canadá vale. Decir a V. M. A punto fixo en cual de los dos países hay más locos de atar, mis cortas luces no alcanzan a tanto. Lo que sí sé, es que en el país que vamos a ver son locos atraviliosos. Diciendo esto aportaron a Portsmua. La orilla del mar estaba cubierta de gente que miraba con atención a un hombre gordo el almirante Vinn, hincado de rodillas, y vendados los ojos, en el convés de uno de los navíos de la escuadra. Cuatro soldados formados en frente le tiraron cada uno tres balas a la mollera con el mayor sosiego, y toda la asamblea se fue muy satisfecha. ¿Qué quiere decir esto? Dixo Cándido. ¿Qué perverso demonio reina en todas partes? Preguntó quién era aquel hombre gordo que acababan de matar con tanta solemnidad. Un almirante, le dixeron y por qué han muerto a ese almirante. Porque no ha hecho matar bastante gente. Ha dado una batalla a un almirante francés, y hemos fallado que no estaba bastante cerca del enemigo. Pues el almirante francés tan lejos estaba del inglés como este del francés, replicó Cándido. Sin disputa, le dixeron. Pero en esta tierra es conveniente matar de cuando en cuando algún almirante para dar más ánimo a los otros. Tanto se irritó y se pasmó Cándido con lo que oía y lo que vía, que no quiso siquiera poner pie en tierra, y se ajustó con el patrón holandés, a riesgo de que le robara como el de Surinam, para que le conduxera sin más tardanza a Venecia. A cabo de dos días estuvo listo el patrón. Costearon la Francia, pasaron a vista de Lisboa, y se estremeció Cándido. Desembocaron por el estrecho en el Mediterráneo, y finalmente aportaron a Venecia. Bendito sea Dios, dixo Cándido dando un abrazo a Martín, que aquí veré a la hermosa Culebunda. Con Cacambo cuento lo mismo que conmigo propio. Todo está bien, todo va bien y lo mejor que es posible. Capítulo Xxiv que trata de Fray Hilarion y de Paquita. Luego que llegó a Venecia, se echó a buscar a Cacambo en todas las posadas, en todos los cafés, y en casa de todas las mozas de vida alegre. Pero no le fue posible dar con él. Todos los días iba a informarse de todos los navíos y barcos, y nadie sabía de Cacambo. Con que he tenido yo lugar, le decía a Martín, para pasar de Surinam a Burdeos, para ir de Burdeos a París, de París a Diepe, de Diepe a Portsmua, para costear a Portugal y a España, para atravesar todo el Mediterráneo, y pasar algunos meses en Venecia, y aún no ha llegado la hermosa Cunegunda, y en su lugar he topado una buscona y un abate. Sin duda es muerta Cunegunda, y a mí no me queda más remedio que morir. ¡Ah, cuánto más hubiera valido quedarme en aquel paraíso terrenal del Dorado, que volverá a esta maldita Europa! Razón tiene V.M. Amado Martín, todo es mera ilusión y calamidad. Acometióle una negra melancolía, y no fue ni a la ópera a la moda, ni a las demás diversiones del carnaval, ni hubo dama que le causara a la más leve tentación. Víxole Martín. ¡Qué sencillo es V.M. Si se figura que un criado mestizo, que lleva un millón de duros en la faltriquera, irá a buscar a su amada al fin del mundo, y a traérsela a Venecia. La guardará para sí, si la encuentra, y si no, tomará otra. Aconsejo a V.M. Que se olvide de Cacamboy de su culegunda. Martín no era hombre que daba consuelos. Crecía la melancolía de Cándido, y Martín no se hartaba de probarle que eran muy raras la virtud y la felicidad sobre la tierra, excepto acaso en el Dorado, donde ninguno podía entrar. Sobre esta importante materia disputaban, mientras Venea Culegunda, cuando reparó Cándido en un fraile Francisco Mozo, que se paseaba por la plaza de San Marcos, llevando del brazo a una moza. El franciscano era robusto, fuerte, y de buenos colores, los ojos brillantes, la cabeza erguida, el continente reposado, y el paso sereno. La moza, que era muy linda, iba cantando, y miraba con enamorados ojos a su diaguino, el cual de cuando en cuando le pasaba la mano por la cara. Me confesará V.M. A lo menos, Vix o Cándido a Martín, que estos dos son dichosos. Menos en el Dorado, no he encontrado hasta ahora en el mundo habitable más que desventurados. Pero apuesto a que esa moza y ese fraile son felicísimas criaturas. Yo apuesto a que no, Vix o Martín. Convidémoslos a comer, Vix o Cándido, y veremos si me equivoco. Acercóse a ellos, hizo les una reverencia, y los convidó a su posada a comer macarrones, perdices de Lombardía, huevos de sollo, y a teber vino de Montepulciano y Láclima Cristi, Chipre y Samos. Sonrojose la mozuela. Admitió el franciscano el convite, y le siguió la muchacha mirando a Cándido pasmada y confusa, y vertiendo algunas lágrimas. Apenas entró la mozuela en el aposento de Cándido, le dixo. Pues que, ya no conoce el señor Cándido a Paquita. Cándido que oyó estas palabras, y que hasta entonces no la había mirado con atención, porque sólo en Cunebunda pensaba, le dixo. Ah, pobre chica. Con que tú eres la que puso a doctor Pangloss en el lindo estado en que le vi. Ay, señor. Yo propia soy, dixo Paquita. Ya veo que está V.M. Informado de todo. Supe las desgracias horrorosas que sucedieron a la señora varonesa y a la hermosa Cunebunda, y jurole a V.M. que no ha sido menos adversa mi estrella. Cuando V.M. me vio era yo una inocente, y un capuchino, que era mi confesor, me engañó con mucha facilidad. Las resultas fueron horribles, y me vi precisada a salir de la quinta, poco después que le echó a V.M. El señor varón a patadas en el trasero. Si no hubiera tenido lástima de mí un, médico famoso, me hubiera muerto. Por agradecérselo, fui un poco de tiempo la querida del tal médico, y su mujer, que estaba endiablada de celos, me aporreaba sin misericordia todos los días. Era ella una furia, el más feo el de los hombres, y yo la más sin ventura de las mujeres, aporreada sin cesar por un hombre a quien no podía ver. Bien sabe V.M. Señor, los peligros que corre una mujer vinagre que lo es de un médico. Aburrido el mío de los rompimientos de cabeza de su mujer, un día para curarla de un resfriado le administró un remedio tan eficaz, que en menos de dos horas se murió en horrendas convulsiones. Los parientes de la difunta formaron causa criminal al doctor, el cual se escapó, y a mí me metieron en la cárcel. Y si no hubiera sido algo bonita, no me hubiera sacado a salvamento mi inocencia. El juez me declaró libre, con la condición de ser el sucesor del médico. Y muy en breve me sustituyó otra, y fui despedida sin darme un cuarto, y forzada a emprender este abominable oficio, que a vosotros los hombres os parece tan gustoso, y que para nosotras es un piélago de desventuras. Víneme a exercitar mi profesión a Venecia. ¡Ah, señor, si se figurara V.M. ¡Qué cosa tan inaguantable es halagar sin diferencia al negociante viejo, al letrado, al fraile, al gondolero, y al abate! Estar expuesta a tanto insulto, a tantos malos tratamientos. Verse a cada paso obligada a pedir prestado un guardapesillo para que se le remangue aún a un hombre asqueroso. Robada por este de lo que ha ganado con aquel, estafada por los alguaciles, y sin tener otra perspectiva que una horrible vejez, un hospital y un muladar, confesaría que soy la más malvadada criatura de este mundo. Así descubría Paquita su corazón al buen Cándido, en su gabinete, a presencia de Martín, el cual Dixo. Ya llegó ganada, como V.M. Ve, la mitad de la apuesta. Había se quedado Fray y Larión en la sala de comer, bebiendo un trago mientras servían la comida. Cándido le Dixo a Paquita. Pues si parecías tan alegre y tan contenta cuando te encontré. Si cantabas y halagabas al diaguino con tanta naturalidad, que te tuve por tan feliz como dices que eres desdichada. Ah, señor, respondió Paquita, esa es otra de las lacras de nuestro oficio. Ayer me robó y me aporreó un oficial, y hoy tengo que fingir que estoy alegre para agradar a un fraile. No quiso Cándido oír más, y confesó que Martín tenía razón. Sentaronse luego a la mesa con Paquita y el fraile Francisco. Fue bastante alegre la comida, y de sobremesa hablaron con alguna confianza. Dixo le Cándido al fraile. Pareceme, padre, que disfruta vuestra reverencia de una suerte envidiable. En su semblante brilla la salud y la robustez, su fisonomía indica el bienestar, tiene una muy linda moza para su recreo, y me parece muy satisfecho con su hábito de diaguino. Por Dios santo, caballero, respondió Fray Hilarion, que quisiera que todos los franciscanos estuvieran en el quinto infierno, y que mil veces me han dado tentaciones de pegar fuego al convento, y de hacerme turco. Cuando tenía quince años, mis padres, por dexar más caudal a un maldito hermano mayor, condenado el sea, me obligaron a tomar este extrable hábito. El convento es unido de celos, de rencillas y de desesperación. Verdad es que por algunas malas misiones de cueresma que he predicado, me han dado algunos cuartos, que la mitad me ha robado el guardián. Lo restante me sirve para mantener mozas. Pero cuando por la noche entro en mi celda, me dan impulsos de romperme la cabeza contra las paredes, y lo mismo sucede a todos los demás religiosos. Volviéndose entonces Martín a Cándido con su acostumbrado relente, le dixo, ¿Qué tal? ¿He ganado, o no, la apuesta? Cándido regaló dos mil duros a Paquita, y mil a Fray y a Hilarion. Yo fío, dixo, que con este dinero serán felices. Pues yo fío lo contrario, dixo Martín, que con esos miles los hará V.M. Más infelices todavía. Sea lo que fuere, dixo Cándido, un consuelo tengo, y es que a veces encuentra unos gentes que creía no encontrar nunca. Y muy bien, podrá suceder que después de haber topado a mi carnero encarnado y a Paquita, me halle un día de manos a boca con culegunda. Mucho deseo, dixo Martín, que sea para la mayor felicidad de V.M. Pero se me hace muy cuesta arriba. Malas creederas tiene V.M. Respondió Cándido. Consiste en que he vivido mucho, replicó Martín. Pues no V.M. Esos gondoleros, dixo Cándido, que no cesan de cantar. Pero no los B.M. En su casa con sus mujeres y sus chiquillos, repuso Martín. Sus pesadumbres tiene el Dux, y los gondoleros las suyas. Verdad es que pesándolo todo, más feliz suerte que la del Dux es la del gondolero. Pero es tan poca la diferencia, que no merece la pena de un detenido X-Men. Me han hablado, dixo Cándido, del senador poco curante, que vive en ese suntuoso palacio situado sobre el Brenta, y que agasaja mucho a los forasteros. Y dicen que es un hombre que nunca ha sabido qué cosa sea tener pesadumbre. Mucho diera por ver un ente tan raro, dixo Martín. Sin más dilación mandó Cándido a pedir licencia al señor poco curante para hacerle una visita al día siguiente. Capítulo XXV que da cuenta de la visita que hicieron Martín y Cándido al señor poco curante, noble veneciano. Enmarcaronse Cándido y Martín en una góndola, y fueron por el Brenta al palacio del noble poco curante. Los jardines eran amenos y horneados con hermosas estatuas de mármol, el palacio de magnífica fábrica, y el dueño un hombre como de sesenta años, y muy rico. Recibió a los dos curiosos forasteros con mucha urbanidad, pero sin mucho cumplimiento. Cosa que intimidó a Cándido, y no le pareció mal a Martín. Al instante dos muchachas bonitas y muy aseadas sirvieron el chocolate. Cándido no pudo menos de elogiar sus gracias y su hermosura. No son malas chicas, dixo el senador. Algunas veces mando que duerman conmigo, porque estoy aburrido de las señoras del pueblo, de su retrechería, sus celos, sus contiendas, su mal genio, sus nimiedades, su vanidad, sus tonterías, y más aún de los sonetos que tiene uno que hacer o mandar hacer en elogio suyo. Más con todo ya empiezan a fastidiarme estas muchachas. Después de almorzar, se fueron a pasear a una espaciosa galería, y pasmado Cándido de la hermosura de las pinturas, preguntó de qué maestro eran las dos primeras. Son de Rafael, dixo el senador, y las compré muy caras por vanidad, algunos años a. Dicen que son la cosa más hermosa que tiene Italia, pero a mí no me gustan. Los colores son muy de negridos, las figuras no están bien perfiladas, ni salen lo bastante del plano. Los ropajes no se parecen en nada a la ropa de vestir. Y en una palabra, digan lo que quisieren, yo no alcanzo a ver aquí una feliz imitación de la naturaleza, y no daré mi aprobación a un cuadro hasta que me retrate la propia naturaleza. Pero no los hay de esta especie. Yo tengo muchos, pero no miro a uno siquiera. Poco curante, antes de comer, mandó que le dieran un concierto. La música le pareció deliciosa a cándido. Bien puede este estruendo, dixo poco curante, divertir cosa de media hora. Pero cuando dura más, a todo el mundo cansa, puesto que nadie se atreve a confesarlo. La música del día no es otra cosa que el arte de ejecutar cosas dificultosas, y lo que no es más que difícil no gusta mucho tiempo. Mas me agradaría la ópera, si no hubieran atinado con el arte de convertirla en un monstruo que me repugna. Vaya quien quisiera haber malas tragedias en música, cuyas escenas no paran en más que en traer al estricote dos o tres ridículas coplas donde lucen los gorjeos de una cantarina. Saboreese otro en oír a un triple tararear el papel de César o Catón, y pasearse en afeminados pasos por las tablas. Yo por mí, muchos años hace que no veo semejantes majaderías de que tanto se ufana hoy la Italia, y que tan carras pagan los soberanos extranjeros. Cándido contradixo un poco, pero con prudencia. Y Martín fue en todo del dictamen del senador. Sentaronse a la mesa, y después de una opí para comida entraron en la biblioteca. Cándido que vio un homero magníficamente encuadernado, alabó mucho el fino gusto de su ilustrísima. Este es el libro, Dixo, que era las delicias de Pangloss, el mejor filósofo de Alemania. Pues no es las mías, Dixo con mucha frialdad poco curante. En otro tiempo me habían hecho creer que tenía mucho gusto en leerle. Pero la repetición no interrumpida de batallas que todas son parecidas, aquellos dioses siempre en acción, y que nunca hacen cosa ninguna decisiva. Aquella Helena, causa de la guerra, y que apenas tiene acción en el poema. Aquella Troya siempre sitiada, y nunca tomada. Todo esto me causaba un fastidio mortal. Algunas veces he preguntado a varios hombres doctos si los aburría esta lectura tanto como a mí. Y todos los que hablaban sinceramente me han confesado que se les caía el libro de las manos, pero que era indispensable tenerle en su biblioteca, como un monumento de la antigüedad, o como una medalla enoecida que no es ya materia de comercio. No piensa así Hueselencia de Virgilio, Dixo Cándido. Convengo, Dixo poco curante, en que el segundo, el cuarto y el sexto libro de su eneida son excelentes. Mas por lo que hace a su pío Enias, al fuerte Cloanto, al amigo Acates, al niño Ascanio, al tonto del rey latino, a la Zafia Amata, y a la insulsa Lavinia, creo que no hay cosa más fría ni más desagradable. Y más me gusta el taso, y las novelas para arrullar criaturas de la Riosto. Me hará su excelencia el gusto de decirme, repuso Cándido, si no le tiene muy grande en la lectura de Horacio. Max Masayenel, Dixo poco curante, que pueden ser útiles a un hombre de mundo, y que reducidas a enérgicos versos se graban con facilidad en la memoria. Pero no me curo ni de su viaje a Brindis, ni de su descripción de una mala comida, ni de la disputa digna de unos mozos de esquina entre no sé qué rupilo, cuyas razones, dice, estaban llenas de podré, y las de su contrincante llenas de vinagre. Sus groseros versos contra viejas y hechiceras los he leído con mucho asco. Y no veo qué mérito tiene decir a su amigo mecenas, que si le pone en el catálogo de poetas líricos, tocará a los astros con su erguida frente. A los tontos todo los maravilla en un autor apreciado. Pero yo, que leo para mí solo, no apruebo más que lo que me da gusto. Cándido, que se había criado no juzgando de nada por sí propio, estaba muy atónito con todo cuanto oía. Y a Martín le parecía el modo de pensar de poco curante muy conforme a razón. Ah! Aquí hay un Cicerón, dixo Cándido. Sin duda no se cansa o excelencia de leerle. Nunca le leo, respondió el veneciano. ¿Qué tengo yo con que haya defendido a Rabirío o a Cluencio? Sobrados pleitos tengo sin esos que fallar. Más me hubieran agradado sus obras filosóficas. Pero cuando he visto que de todo dudaba, he inferido que lo mismo sabía yo que él, y que para ser ignorante a nadie necesitaba. Hola! ochenta tomos de la Academia de Ciencias. Algo bueno podrá haber en ellos, exclamó Martín. Sí que lo habría, dixo poco curante, si uno de los autores de ese farrago hubiese inventado siquiera el arte de hacer alfileres. Pero en todos esos libros no se hallan más que sistemas vanos, y ninguna cosa útil. ¿Cuántas composiciones teatrales estoy viendo, dixo Cándido, en italiano, en castellano y en francés? Así es verdad, dixo el senador. De tres mil pasan, y no hay treinta buenas. Lo que es esas recopilaciones de sermones que todos juntos no equivalen a una página de Seneca, y todos esos librotes de teología, ya se presumen vms. Que no los abro nunca, ni yo ni nadie. Reparó Martín en unos estantes cargados de libros ingleses. Bien creo, dixo, que un republicano se recrea con la mayor parte de estas obras con tanta libertad escritas. Sí, respondió poco curante, bella cosa es escribir lo que se siente, que es la prerogativa del hombre. En nuestra Italia toda solo se escribe lo que no se siente, y no son usados los moradores de la patria de los Césares y los Antoninos a concebir una idea sin la venia de un domínico. Mucho me contentaría la libertad que a los ingenios ingleses inspira, si no estragaran la pasión y el espíritu de partido cuantas dotes apreciables aquella tiene. Reparando cándido en un Milton, le preguntó si tenía por un hombre sublime a este autor. ¿A quién? Dixo poco curante. ¿A ese bárbaro que en diez libros de duros versos ha hecho un prolixo comento del Génesis? ¿A ese zafio imitador de los griegos que desfigura la creación y mientras que pinta Moisés al eterno ser criando el mundo por su palabra, hace que coja el Mesías en un armario del cielo un inmenso compás para trazar su obra? Yo, estimará a quien ha echado a perder el infierno y el diablo del taso. A quien disfraza a Lucifer, unas veces de sapo, otras de pigmeo, le hace repetir cien veces las mismas razones y disputar sobre teología. A quien imitando seriamente la cómica invención de las armas de fuego del Ariosto, representa a los diablos tirando cañonazos en el cielo. Ni yo, ni nadie en Italia ha podido gustar de todas esas tristes extravagancias. Las bodas del pecado y la muerte, y las culebras que pare el pecado provocan a vomitar a todo hombre de gusto o algo delicado. Y su prolixa descripción de un hospital sólo para un enterrador es buena. Este poema obscuro, estrambótico y repugnante, fue despreciado en su cuna, y yo le trato hoy como le trataron en su patria sus coetáneos. Por lo demás, yo digo mi dictamen sin curarme de si los demás piensan como yo. Cándido estaba muy afligido con estas razones, porque respetaba a Homero, y no le desagradaba a Milton. ¡Ay! Dixo en voz vaxa a Martín, mucho me temo que profese este hombre un profundo desprecio a nuestros poetas tudescos. Poco inconveniente sería, replicó Martín. Oh qué hombre tan superior, decía entre dientes Cándido, qué ingenio tan divino este poco curante. Ninguna cosa le agrada. Hecho el escrutinio de todos los libros, baxaron al jardín, y Cándido alagó mucho todas sus preciosidades. No hay una cosa de peor gusto, Dixo poco curante, aquí no tenemos otra cosa que fruslerías. Bien es que mañana voy a disponer que me planten otro por un estilo más noble. Despidieronse en fin ambos curiosos de su excelencia, y al volverse a su casa Dixo Cándido a Martín, confiese V.M. que el señor poco curante es el más feliz de los humanos, porque es un hombre superior a todo cuanto tiene. Pues no considera a V.M. Dixo Martín, que está aburrido de cuánto tiene. Mucho tiempo ha que Dixo Platón que no son los mejores estómagos los que vomitan todos los alimentos. Pero no es un gusto, respondió Cándido, criticarlo todo, y hallar defectos donde los demás sólo perfecciones encuentran. Eso es lo mismo, replicó Martín, que decir que es mucho gusto no tener gustos. Según eso, Dixo Cándido, no hay otro hombre feliz que yo, cuando vuelva a ver a mi culegunda. Buena cosa es la esperanza, respondió Martín. Corrían en tanto los días y las semanas, y Cacambó no parecía, y estaba Cándido tan sumido en su pesadumbre, que ni siquiera notó que no habían venido a darle las gracias Fray y Larión ni Paquita. Capítulo X XVI que da cuenta de cómo Cándido y Martín cenaron con unos extranjeros, y quién eran estos. Un día, yendo Cándido y Martín a sentarse a la mesa con los forasteros alojados en su misma posada, se acercó por detrás al primero uno que tenía una cara de color de hollín de Chimenca, el cual, agarrándole del brazo, le dixo, dispóngase a venirse con nosotros, y no se descuide. Vuelve Cándido el rostro, conoce a Cacambó, sólo la vista de Cunegunda le hubiera podido causar más extrañeza y más contento. Poco le faltó para volverse loco de alegría, y dando mil abrazos a su caro amigo, le dixo, con que sin duda está contigo Cunegunda. ¿Dónde está? Llévame a verla, y a morir de gozo a sus plantas. Cunegunda no está aquí, dixo Cacambó, que está en Constantinopla Dios mío, en Constantinopla. Pero aunque estuviera en la China, voy allá volando. Vamos. Después de cenarnos iremos, respondió Cacambó. No puedo decir a Udm. Más, que soy esclavo, y me está esperando mi amo, y así es menester que le vaya a servir a la mesa. No diga Udm. Una palabra. Cene, y esté aparejado. Preocupado cándido de júbilo y sentimiento, gozoso por haber vuelto a ver a su fiel agente, atónito de verle esclavo, rebosando en la alegría de encontrar a su amada, palpitándole el pecho, y vacilante su razón, se sentó a la mesa con Martín, el cual sin inmutarse contemplaba todas estas aventuras, y con otros seis extranjeros que habían venido a pasar el carnaval a Venecia. Cacambó, que era el copero de uno de los extranjeros, arrimándose a su amo al fin de la comida, le dixo al oído. Señor, vuestra majestad puede irse cuando quisiere, que el buque está pronto. Y se fue dichas estas palabras. Atónitos los convidados se miraban sin chistar, cuando llegándose otro sirviente a su amo, le dixo. Señor, el coche de vuestra majestad está en Padua, y el barco listo. El amo hizo una seña, y se fue el criado. Otra vez se miraron a la cara a los convidados, y creció el asombro. Arrimándose luego el tercer criado a otro extranjero, le dixo. Señor, créame vuestra majestad, que no se debe de tener más aquí. Yo voy a disponerlo todo, y desapareció. Entonces no dudaron Cándido ni Martín de que era mojiganga de carnaval. El cuarto criado dixo al cuarto amo. Vuestra majestad se podrá ir cuando quiera, y se salió lo mismo que los demás. Otro tanto dixo el criado quinto al quinto amo. Pero el sexto se explicó de muy diferente modo con el sexto forastero, que estaba al lado de Cándido, y le dixo. A fe, señor, que nadie quiere fiar uno chavo a vuestra majestad, ni a mí tampoco, y que esta misma noche pudiera ser muy bien que nos metieran en la cárcel, y así voy a ponerme en salvo. Quédese con Dios vuestra majestad. Habiéndose marchado todos los criados, se quedaron en alto silencio Cándido, Martín y los seis forasteros. Rompióle al fin Cándido, diciendo, Cierto, señores, que es donosa la burla. ¿Por qué son todos VMS? ¿Reyes? Yo por mí declaro que ni el señor Martín ni yo lo somos. Respondiendo entonces con mucha dignidad el amo de Cacambó, dixo en italiano, yo no soy un bufón. Mi nombre es Ahmed III. He sido gran sultán por espacio de muchos años. Había destronado a mi hermano, y mi sobrino me ha destronado a mí. A mis visiles les han cortado la cabeza, y yo acabo mis días en el serrallo viejo. Mi sobrino el gran sultán Mahamud me da licencia para viajar de cuando en cuando para restablecer mi salud. Y he venido a pasar el carnaval a Venecia. Después de Ahmed habló un mancebo que junto a él estaba, y dixo. Yo me llamo Iván, he sido emperador de toda la Rusia, y destronado en la cuna. Mi padre y mi madre fueron encarcelados, y a mí me criaron en una cárcel. Algunas veces me dan licencia para viajar en compañía de mis alcaides. Y he venido a pasar el carnaval a Venecia. Dixo luego el tercero. Yo soy Carlos Eduardo, rey de Inglaterra, habiéndome cedido mi padre sus derechos a la corona. He peleado por sustentarlos. A ochocientos partidarios míos les han arrancado el corazón, y les han sacudido con él en la cara. A mí me han tenido preso, y ahora voy a ver al rey mi padre a Roma, el cual ha sido destronado así como mi abuelo, y así como yo. Y he venido a pasar el carnaval a Venecia. Habló entonces el cuarto, y Dixo. Yo soy rey de los polacos. La suerte de la guerra me ha privado de mis estados hereditarios. Los mismos contratiempos ha sufrido mi padre. Me resigno a los decretos de la providencia, como hacen el sultán Ahmed, el emperador Iván, y el rey Carlos Eduardo, que Dios guarde dilatados años. Y he venido a pasar el carnaval a Venecia. Dixo después el quinto. También yo soy rey de los polacos, y dos veces he perdido mi reino. Pero la providencia me ha dado otro estado, en el cual he hecho más bienes que cuantos han podido hacer en las riberas del Bístula todos los reyes de la Sarmacia juntos. También me resigno a los juicios de la providencia. Y he venido a pasar el carnaval a Venecia. Habló por último el sexto monarca, y Dixo. Caballeros, yo no soy tan gran señor como VMS. Mas al cabo rey he sido como el más pintado. Mi nombre es Teodoro. Fui electo rey en Córcega, me daban majestad, y ahora apenas se dignan de decirme su merced. He hecho acuñar moneda, y no tengo un maravedí. Tenía dos secretarios de estado, y apenas me queda un lacayo. Me he visto en un trono, y he estado mucho tiempo en Londres en una cárcel acostado sobre paja. Y me recelo que me suceda aquí lo mismo, puesto que he venido, como vuestras majestades, a pasar el carnaval a Venecia. Escucharon con magnánima compasión los otros cinco monarcas este razonamiento, y dio cada uno veinte sequíes al rey Teodoro para que comprase vestidos y ropa blanca. Cándido le regaló un brillante de dos mil sequíes. ¿Quién es este particular? Dixeron los cinco reyes, que puede hacer una ládiva cien veces más cuantiosa que cualquiera de nosotros, y que efectivamente la hace. Al levantarse de la mesa, llegaron a la misma posada cuatro altezas serenísimas que también habían perdido sus estados por los acasos de la guerra, y venían a pasar lo restante del carnaval a Venecia. Pero no se informó siquiera Cándido de las aventuras de los recién venidos, no pensando en más que en ir a buscar a su amada Cunebunda a Constantinopla. Capítulo X XVI del viaje de Cándido a Constantinopla. Ya el fiel Cacambo había concertado con el capitán turco que había de llevar a Constantinopla al sultán Ahmed, que tomara a bordo a Cándido y a Martín, y ambos se embarcaron, habiéndose postrado primero ante su miserable alteza. Cándido en el camino decía a Martín, con que hemos cenado con seis reyes destronados, y de los seis a uno he tenido que darle tina limosna. ¿Acaso hay otros muchos príncipes más desgraciados? Yo a la verdad no he perdido más que cien carneros, y voy a descansar de mis fatigas en brazos de cunebunda. Razón tenía Pangloss, amado Martín, todo está bien. Sea enhorabuena, Dixo Martín. Increíble aventura es en pero, continuó Cándido, la que en Venecia nos ha sucedido, porque nunca se ha visto ni oído cosa tal como cenar juntos en la misma posada seis monarcas destronados. No es eso cosa más extraordinaria, replicó Martín, que otras muchas que nos han sucedido. Con mucha frecuencia sucede que un rey se ha destronado, y por lo que respeta a la honra que hemos tenido de cenar con ellos, eso es una friolera que ni siquiera mentar se merece. Apenas estaba Cándido en el navío, se arrojó en brazos de su criado antiguo y su amigo Cacambó. Y pues, le Dixo, ¿qué hace Cunebunda? ¿Es todavía un portento de verdad? ¿Me quiere aún? ¿Cómo está? Sin duda que le has comprado un palacio en Constantinopla. Señor mi amo, le respondió Cacambó, Cunebunda está fregando platos a orillas de la Cropontis, en casa de un príncipe que tiene poquísimos platos, porque es esclava de un soberano antiguo llamado Ragotsky, a quien da el gran turco tres duros diarios en su asilo. Y lo peor es que ha perdido su hermosura, y que está horrorosa de puro fea. ¡Ay! Fea o hermosa, Vixo Cándido, yo soy hombre de bien, y mi obligación es quererla siempre. Pero ¿cómo se puede encontrar en tan miserable estado con el millón de duros que tú le llevaste? Bueno está eso, respondió Cacambó, pues no tuve que dar doscientos mil al señor don Fernando de Ibarra, Figueroa, Mascareñas, Lampurdan y Souza, gobernador de Buenos Aires, para alcanzar su licencia de traerme a Cunegunda? ¿Y no nos ha robado un pirata todo cuanto nos había quedado? ¿No nos ha conducido dicho pirata al cabo de Matapán, a Miló, a Nicaría, a Samos, a Petri, a los Dardanelos, a Mármara y a Escutari? Cunegunda y la vieja están sirviendo al príncipe que llegó dicho, y yo soy esclavo del sultán destronado. ¡Cuánta espantosa calamidad encadenada una con otra! Dixo Cándido. Al cabo aún me quedan algunos diamantes y con facilidad rescataré a Cunegunda. ¡Qué lástima es que esté tan fea! Volviéndose luego a Martín, le Dixo. ¿Quién piensa V.M.? ¿Qué es más digno de compasión, el emperador Ahmed, el emperador Iván, el rey Carlos Eduardo, o yo? No lo sé, Dixo Martín, y Menester fuera a hallarme dentro del pecho de V.M.S. Para saberlo. ¡Ah, Dixo Cándido, si estuviera aquí Pangloss, él lo sabría, y nos lo diría. Yo no poseo, respondió Martín, la balanza con que pesaba ese señor Pangloss las miserias, y baluaba las cuitas humanas. Pero sí presumo que hay en la tierra millones de hombres más dignos de lástima que el rey Carlos Eduardo, el emperador Iván, y el sultán Ahmed. Bien puede ser, Dixo Cándido. A pocos días llegaron al canal del Mar Negro. Cándido rescató a precio muy subido a Cacambo, y sin perder un instante se metió con sus compañeros en una galera para ir a orillas de la Propontis en demanda de Cuneunda, por más fea que estuviese. Había entre la chusma dos galeotes que remaban muy mal, y a quien el arraez levantisco aplicaba de cuando en cuando se en dos latigazos en las espaldas con el rebenque. Por un movimiento natural los miró Cándido con más atención que a los demás forzados, arrimándose a ellos con lástima. Y en algunas facciones de sus desfigurados rostros le pareció que se daban un poco de aire a Pangloss, y al otro desventurado jesuita, al varón, hermano de Cunebunda. Enternecido y movido a compasión con esta idea, los contempló con mayor atención, y dixo a Cacambó, por mi vida, que si no hubiera visto ahorcar ama ese Pangloss, y no hubiera tenido la desgracia de matar al varón, creería que son esos que van remando en la galera. Oyendo los nombres del varón y de Pangloss, dieron un agudo grito ambos galeotes, se pararon en el banco, y dexaron caer los remos. Al punto se tiró a ellos el arraez, menudeando los latigazos con el rebenque. Deténgase, deténgase, señor, clamó Cándido, que le daré el dinero que me pidiere. ¿Con qué es Cándido? decía uno de los forzados. ¿Con qué es Cándido? Repetía el otro. ¿Es sueño? decía Cándido. ¿Estoy en esta galera? ¿Estoy despierto? ¿Es el señor varón a quien yo maté? ¿Es Maese Pangloss a quien vi a ahorcar? Nosotros somos, nosotros somos, respondían a la par. ¿Con qué este es aquel insigne filósofo? decía Martín. Ah, señor Arraez Levantisco, ¿cuánto quiere por el rescate del señor varón de Tundarten Tronc, uno de los primeros varones del imperio, y del señor Pangloss, el metafísico más profundo de Alemania? Perro cristiano, respondió el Arraez, una vez que esos dos perros de galeotes cristianos son varones y metafísicos, lo cual es sin duda un cargo muy alto en su país, me has de dar por ellos cincuenta mil cequíes yo se los daré, señor. Lléveme de un vuelo a Constantinopla, y al punto será satisfecho. Pero no, lléveme a casa de Cunegunda. El Arraez, así que oyó la oferta de Cándido, puso la proa a la ciudad, y hacía que remaran con más ligereza que un páxaro sesga el aire. Dio Cándido cien abrazos a Pangloss y al varón pues como no he muerto a IBM. Mi amado varón y IBM. Mi amado Pangloss, ¿cómo está vivo habiéndole ahorcado? ¿Y por qué están ambos en galeras en Turquía? Es cierto que esté mi querida hermana en esta tierra. Dixo el varón. Sí, señor, respondió Cacambo. Al fin vuelvo a ver a mi caro Cándido, exclamaba Pangloss. Cándido les presentaba a Martín y a Cacambo. Todos se abrazaban, todos hablaban a la par. Volaba la galera, y estaban ya dentro del puerto. Llamaron a un judío a quien vendió Cándido por cincuenta mil cequíes un diamante que valía cien mil, y el judío le juró por Abraham que no podía dar un ochavo más. Incontinente y satisfizó el rescate del varón y Pangloss. Este se arrojó a las plantas de su libertador, bañándolas en lágrimas. Aquel le dio las gracias vaxando la cabeza, y le prometió pagarle su dinero así que tuviese con qué. Pero es posible, decía, que esté en Turquía mi hermana. Tan posible, replicó Cacambo, que está fregando platos en casa de un príncipe de Transilvania. Llamaron, al punto a otros judíos, vendió Cándido otros diamantes, y se partieron todos en otra galera para ir a librar a Cunebunda. Capítulo Xxvii que trata de los sucesos que pasaron con Cándido, Cunebunda, Pangloss y Martín. Mil perdones pido a Uvm. Dixo Cándido al varón, mil perdones, padre reverendísimo, de haberle pasado el cuerpo de una estocada. No tratemos más de eso, Dixo el varón, yo confieso que me excedí un poco. Pero una vez que desea Uvm. saber cómo me he visto en galeras, le contaré que después que me hubo sanado de mi herida el hermano boticario del colegio, me acometió y me hizo prisionero una partida española, y me pusieron en la cárcel de Buenos Aires, cuando acababa mi hermana de embarcarse para Europa. Pedí que me enviaran a Roma al padre general, y me nombraron para ir a Constantinopla de Capellán de la Embaxada de Francia. Había apenas ocho días que estaba desempeñando las obligaciones de mi empleo, cuando encontré una noche a un icoglan muy muchacho y muy lindo. Y como hacía mucho calor, quiso el mozo bañarse, y yo también me metí con él en el baño, no sabiendo que era delito capital en un cristiano que le hallaran desnudo con un macebo musulmán. Un cadí me mandó dar cien palos en la planta de los pies, y me condenó a galeras. Y pienso que jamás se ha cometido injusticia más horrorosa. Ahora querría saber por qué se halla mi hermana de fregona de un príncipe de Transilvania refugiado en Turquía. Yvm. Mi amado Pangloss, ¿cómo es posible que le esté viendo? ¿Verdad es, Dixo Pangloss, que me viste ahorcar? Iban a quemarme, pero ya te acuerdas que yo guía a chaparrones cuando me habían de echar a la hoguera, y que no fue posible encender el fuego. Así que me ahorcaron, sin exemplar, no pudiendo más. Y un cirujano que compró mi cuerpo, me llevó a su casa, y me disecó. Primero me hizo una incisión crucial desde el ombligo hasta la clavícula. Yo estaba tan mal ahorcado, que no podía ser más. El executor de las sentencias de la Santa Inquisición, que era su diácono, es verdad que quemaba a las personas con la mayor habilidad, pero no entendía cosa en materia de ahorcar. La soga que estaba mojada apretó poco, en fin todavía estaba vivo. La incisión crucial me hizo dar un grito tan desaforrado, que atemorizado el cirujano se cayó de espaldas. Y creyendo que estaba disecando a Lucifer se escapó muerto de miedo, y se volvió a caer de la escalera a Abaxo. Al estrépito acudió su mujer de un cuarto inmediato. Y viéndome tendido en la mesa con la incisión crucial, se asustó más que su marido, se escapó, y se cayó encima de él. Cuando volvieron algo en sí, oí que decía la cirujana al cirujano. ¿Quién te metió en disecar a un hereje? ¿Acaso no sabes que todos ellos tienen metido el diablo en el cuerpo? Me voy corriendo a llamar a un clérigo que le exorcice. Asustado con estas palabras recogí las pocas fuerzas que me quedaban, y me puse a gritar, tengan lástima de mí. Al fin cobró ánimo el barbero portugués, me dio unos cuantos puntos en la incisión, su mujer me cuidó, y a cabo de quince días estaba ya bueno. El barbero me acomodó de la calle o de un caballero de Malta que iba a Venecia. Pero no teniendo mi amo con qué mantenerme, me puse a servir a un mercader veneciano, y le acompañé a Constantinopla. Ocurrió me un día la idea de entrar en una mezquita, donde no había más que un imán viejo y una santurronda moza muy bonita, que rezaba a sus padres nuestros. Tenía descubiertos los pechos, y entre las dos tetas un ramillete muy hermoso de tulipas, rosas, anémonas, ranúnculos, jacintos y aurículas. Callósele el ramillete, y yo le cogí, y se le puse con tanta cortesía como respeto. Tanto tardaba en ponérsele, que se enfadó el imán. Y advirtiendo que era cristiano, llamó gente. Lleváronme a casa del cadí, que me mandó dar cien barazos en los pies y me envió a galeras, amarrándome justamente a la misma galera y al mismo banco que el señor varón. En ella había cuatro mozos de Marsella, cinco clérigos napolitanos, y dos frailes de Corzú, que nos aseguraron que casi todos los días sucedían aventuras como las nuestras. Sustentaba el señor varón que le habían hecho más injusticia que a mí. Y yo defendía que mucho más permitido era volver a poner un ramillete al pecho de una moza, que hallarse en cueros con un icoblan. Disputábamos continuamente, y nos sacudían cien latigazos al día con la penca, cuando te conduzó a nuestra galera la cadena de los sucesos de este universo, y nos rescataste. Y pues, amado Pangloss, le dixo cándido, cuando se vio V.M. Ahorcado, disecado, molido a palos, y remando en galeras, pensaba que todo iba perfectamente. Siempre me estoy en mis trece, respondió Pangloss, que al fin soy filósofo, y un filósofo no se ha de desdecir, porque no se puede engañarle. Leibniz, aparte que la armonía preestablecida, es la cosa más linda del mundo, no menos que el lleno y la materia sutil. Capítulo XXXX de cómo topó Cándido con Cuneunda y con la vieja. Mientras se daban cuenta de sus aventuras Cándido, el varón, Pangloss, Martín y Cacambo, mientras que discurrían acerca de los sucesos contingentes o no contingentes de este mundo, que disputaban sobre los efectos y las causas, sobre el mal moral y el mal físico, sobre la libertad y la necesidad, sobre los consuelos que puede recibir quien está en galeras en Turquía, aportaron a las playas de la Propontis, junto a la morada del príncipe de Transilvania. Lo primero que se les presentó fue Cuneunda y la vieja que estaban tendiendo unas servilletas para que se enxugasen en unas tomizas. Al ver esta escena, se puso amarillo el varón. Y el tierno y enamorado Cándido contemplando a Cuneunda toda prieta, los ojos lagañosos, enxutos los pechos, la cara arrugada, y los bazos amoratados, se hizo tres pasos atrás, y se adelantó luego por buena crianza. Abrazó Cuneunda a Cándido y a su hermano, todos abrazaron a la vieja, y Cándido las rescató entre ambas. Había un cortijillo en las inmediaciones, y propuso la vieja a Cándido que le comprase, interinaliaba toda la compañía mejor a cómodo. Cuneunda que no sabía que estaba fea, no habiéndoselo dicho nadie, acordó sus promesas a Cándido en tono tan resuelto, que no se atrevió el pobre a replicar. Declaró pues al varón que se iba a casar con su hermana, pero este dicso, nunca consentiré yo en semejante vileza de su parte, y tamaña osadía de la tuya, ni nunca no podrán echar en carga tal ignominia. ¿Con que los hijos de mi hermana no podrán entrar en los cabildos de Alemania? No, mi hermana no se ha de casar, como no sea con un varón del imperio. Cuneunda se postró a sus plantas, y las bañó en llanto, pero fue en balde. Fatuo, sin seso, le dixo cándido, te he librado de galeras, he pagado tu rescate, y el de tu hermana que estaba fregando platos, y que es fea. Soy tan bueno que quiero que sea mi mujer, y todavía quieres tu estorbármelo. Si me dexara llevar de la ira, te matara segunda vez. Otras ciento me puedes matar, respondió el varón, pero no te has de casar con mi hermana mientras yo viva. Capítulo XXX donde se da fin a la historia. En lo interior de su corazón no tenía cándido ganas ningunas de casarse con Cunebunda, pero la mucha insolencia del varón le determinó a acelerar las bodas, sin contar que la varonesita le apretaba tanto, que no las podía dilatar más. Consultó pues a Pangloss, a Martín y al fiel Cacambo. Pangloss compuso una erudita memoria, probando que no tenía el varón derecho ninguno en su hermana, y que según todas las leyes del imperio podía Cunebunda casarse con Cándido, dándole la mano izquierda. Martín fue de parecer de que tiraran con el varón al mar. Y Cacambo de que se le entregaran a la raíz levantisco, el cual le volvería a poner a remar a la galera, Interin le enviaban al padre general por la primera embarcación que diese a la vela para Roma. Pareció bien esta idea, aprobóla la vieja, y sin decir palabra a Cunebunda, se puso en execución mediante algún dinero, teniendo así la satisfacción de jugar pieza a un jesuita, y escarmentar la vanidad de un varón alemán. Cosa natural era pensar que después de tantas desgracias Cándido casado con su amada, viviendo en compañía del filósofo Pangloss, del filósofo Martín, del prudente Cacamboi de la vieja, y habiendo traído tantos diamantes de la patria de los antiguos incas, disfrutaría la vida más feliz. Pero tanto le estafaron los judíos, que no le quedaron más bienes que su pobre cortijo. Su mujer, que cada día era más fea, se hizo de una condición de vinagre inaguantable. Y la vieja cayó enferma, y era más regañona, todavía que Cunebunda. Cacamboi que cavaba el huerto y llevaba a vender la hortaliza a Constantinopla, estaba rendido de faena, y maldecía su suerte. Pangloss se desesperaba, porque no lucía su saber en alguna universidad de Alemania. Sólo Martín, firmemente convencido de que en todas partes el hombre se encuentra mal, llevaba las cosas en paciencia. Algunas veces disputaban Cándido, Martín y Pangloss sobre metafísica y moral. Por las ventanas del coitijo se oían pasar con mucha frecuencia barcos cargados de fendis, baxaes y cadíes, que iban desterrados a Lemnos, Mitirene y Ercerún. Y llegar otros cadíes, otros baxaes y otros efendis, que ocupaban el lugar de los depuestos, y que lo eran ellos luego. Y se veían cabezas rellenas con mucho aseo de paja, que se llevaban de regalo a la sublime puerta. Estas escenas daban materia a nuevas disertaciones. Y cuando no disputaban se aburrían tanto, que la vieja se aventuró a decirles un día, quisiera yo saber qué es peor, ser violada cien veces al día por piratas negros, verse cortar una nalga, pasar baquetas entre los búlgaros, ser azotado y ahorcado en un auto de fe, ser disecado, remar en galeras, finalmente padecer todas cuantas desventuras hemos pasado, o estar aquí sin hacer nada. Ardua es la cuestión, Dixo Cándido. Suscitó este razonamiento nuevas reflexiones. Y coligió Martín que el destino del hombre era vivir en las convulsiones de las angustias, o en el parasismo del fastidio. Cándido no se lo concedía, pero no afirmaba nada. Pangloss confesaba que toda su vida había sido una serie de horrorosos infortunios. Pero como una vez había sustentado que todo estaba perfecto, seguía sustentándolo sin creerlo. Lo que acabó de cimentar los detestables principios de Martín, de hacer titubear más que nunca a Cándido, y de poner en confusión a Pangloss, fue que un día vieron llegar a su cortijo a Paquita y Fray Hilarion en la más horrenda miseria. En breve tiempo se habían comido los tres mil duros, se habían dexado y vueltose a juntar, y vuelto a reñir, habían sido puestos en la cárcel, se habían escapado, y finalmente Fray Hilarion se había hecho turco. Paquita seguía exercitando su oficio, pero ya no ganaba con el para comer. Bien había yo pronosticado, Dixo Martín a Cándido, que en breve disiparían las dádivas de V.M. Y serían más miserables. V.M. Y Cacambo han rebosado en millones de pesos, y no son más afortunados que Fray Hilarion y Paquita. Ah, Dixo Pangloss a Paquita, con que te ha traído el cielo con nosotros. Sabes, pobre muchacha, que me tienes de costa la punta de la nariz, un ojo y una oreja. ¡Qué mudada que estás! Válgame Dios, lo que es este mundo. Esta nueva aventura les dio margen a que filosofaran más que nunca. En la vecindad vivía un derviche que gozaba la reputación del mejor filósofo de Turquía. Fueren a consultarle. Habló Pangloss por los demás, y le dixo. Maestro, venimos a rogarte que nos digas para que fue formado un animal tan extraño como el hombre. ¿Quién te mete en eso? Le dixo el derviche. ¿Te importa para algo? Pero, reverendo padre, horribles males hay en la tierra. ¿Qué hace al caso que haya bienes o que haya males? Cuando envía su Alteza un navío a Egipto, se informa de si se hallan bien o mal los ratones que van en él. Pues qué se ha de hacer. Dixo Pangloss. Que te calles, respondió el derviche. Yo esperaba, Dixo Pangloss, discurrir con voz acerca de las causas y los efectos, del mejor de los mundos posibles, del origen del mal, de la naturaleza del alma, y de la armonía preestablecida. En respuesta les dio el derviche con la puerta en los hocicos. Mientras que estaban en esta conversación, se esparció la voz de que acababan de ahorcar en Constantinopla a dos visiles del banco y al muftí, y de empalar a varios de sus amigos. Catástrofe que metió mucha bulla por espacia de algunas horas. Al volverse Pangloss, Cándido y Martín a su cortijo, encontraron a un buen anciano que estaba tomando el fresco a la puerta de su casa, vaxó un emparrado de naranjos. Pangloss, que no era menos curioso que argumentista, le preguntó cómo se llamaba el muftí que acababan de ahorcar. No lo sé, respondió el buen hombre, ni nunca he sabido el nombre de muftí ni de visir ninguno. Ignoro absolutamente la aventura de que me habláis. Presumo, sí, que generalmente los que manejan los negocios públicos perecen a veces miserablemente, y que bien se lo merecen. Pero jamás me informo de los sucesos de Constantinopla, contentándome con enviar a vender allá las frutas del huerto que labro. Dicho esto, convidó a los extranjeros a entrar en su casa. Y sus dos hijas y dos hijos les presentaron muchas especies de sorbetes que ellos propios fabricaban, caimá guarnecido de cáscaras de azamboa confitadas, naranjas, limones, limas, pinas, alfonsigos, y café de moca, que no estaba mezclado con los malos cafés de Batavia y las islas de América. Y luego las dos hijas del buen musulmán saumaron las barbas de Cándido, Pangloss y Martín. Sin duda que tenéis, dicso Cándido al turco, una vasta y magnífica posesión. Nada más que veinte fanegadas de tierra, respondió el turco, que labro con mis hijos. Y el trabajo nos libra de tres insufriles calamidades, el aburrimiento, el vicio, y la necesidad. Mientras se volvía Cándido a su cortijo, iba haciendo profundas reflexiones en las razones del turco, y le dicso a Pangloss y a Martín. Se me figura que se ha sabido este buen viejo labrar una suerte muy más feliz que la de los seis monarcas con quien tuvimos la honra de cenar en Venecia. Las grandezas, dicso Pangloss, son muy peligrosas, según opinan todos los filósofos. Eglón, rey de los Moabita, fue asesinado por Aob, Absalón colgado de los cabellos y atravesado con tres saetas. El rey Nadad, hijo de Jeroboán, muerto por Baza, el rey Hela por Zambri, Ocosías por Jeú, Atalia por Joyada, y los reyes Joaquín, Jeconías y Sedecías fueron esclavos. Sabido es de qué modo murieron Creso, Astiajes, Darío, Dionisio de Siracusa, Pirro, Perseo, Aníbal, Jugurta, Ario Visto, César, Pompeyo, Nerón, Otón, Vitelio, Domiciano, Ricardo II de Inglaterra, Eduardo II, Enrique VI, Ricardo III, María Estuardo, Carlos I, los tres Enriques de Francia, el emperador Eridique IV, el rey Godo Don Rodrigo, Don Álvaro de Luna. Y nadie ignora y tampoco ignoro yo, Dixo Cundido, que es menester cultivar nuestra huerta. Razón tienes, Dixo Panglos. Porque cuando fue colocado el hombre en el paraíso de Edén, fue para labrarle, Utoperare Tureum, lo cual prueba que no nació para el sosiego. Trabajemos pues sin argumentar, Dixo Martín, que es el medio único de que sea la ida tolerable. Toda la compañía aprobó tan noble determinación. Empezó cada uno a exercitar su habilidad, y el cortijillo rindió mucho. Verdad es que Cunegunda era muy fea, pero hacía excelentes pasteles. Paquita bordaba, y la vieja cuidaba de la ropa blanca. Hasta Fray Hilarion sirvió, que aprendió con perfección el oficio de carpintero, y paró en ser muy hombre de bien. Panglos deía algunas veces a Cándido. Todos los sucesos están encadenados en el mejor de los mundos posibles. Porque si no te hubieran echado a patadas en el trasero de una magnífica quinta por amor de Cunegunda, si no te hubieran metido en la Inquisición, si no hubieras andado a pie por las soledades de la América, si no hubieras pegado una virena estocada al varón, y si no hubieras perdido todos tus carneros del buen país del Dorado, no estarías aquí ahora comiendo a zambos en dulce, y alfonsigos. Bien dice V.M. Respondió Cándido. Pero es menester labrar nuestra huerta. Fin de Cándido, yo del optimismo.